Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video del canal, esperando que sea de su agrado, y de ser así demuéstralo dándole un me gusta y suscribiéndote eso me motiva a seguir subiendo más videos, y sin nada más que comentar que inicie el video. Play. Mi nombre, bueno, probablemente lo sepas. Saltémonos las formalidades, ya que es una gran pérdida de tiempo. Naruto Uzumaki, bla, bla. Probablemente ya estés molesto por la presentación. ¿Quién podría culparte? Siempre es lo mismo. Repetición de lo mismo. Ya conoces mi historia, entonces, ¿cuál es el punto? Ser intimidado por mis compañeros, abusado por los adultos. Siempre es lo mismo una y otra vez. Monstruo, monstruo, demonio y, por supuesto, un servidor, el chico zorro demonio. Voy a evitar las cosas tristes y deprimentes como el abuso y la soledad. Acéptalo, lo has oído todo antes. Pensemos en lo positivo como Ichiraku. Podría actuar como un tonto frente a la gente y decir cuánto amo el ramen. Es una exageración pero es verdad me encanta el ramen. Irrelevante. Estoy actuando como un idiota. Actuando debido a los pueblos. Si vieran mi potencial antes de convertirme en Genin, me tendrían miedo y me odiarían más. Me verían como una amenaza. Al menos eso es lo que creo que sucedería. Al principio no lo entendí, pero luego junté las piezas. Descubrí la razón por la que me odian. Fue entonces cuando entendí. ¿Un monstruo? ¿Un demonio? ¿Y todos esos nombres que me habían llamado? Quizás eso sea lo que soy. Capítulo 1. Naruto caminó por la calle y, como de costumbre, la gente lo miraba y chismorreaba sobre él. Lo normal. Correcto, es lo de siempre. Es muy típico que los seres humanos hagan eso. Juzgando. Naruto caminó, ignorando las aldeas. La mayoría de los niños no tenían idea de por qué abusaban de él y, como tenía la misma edad que ellos, no pudieron descubrirlo. La ley es la ley. Simplemente pensaron que, dado que sus padres actúan así, ¿por qué no hacerlo ellos mismos? Lo que llevó a acosar al pobre niño rubio de 5 años. Sin embargo, algunos niños se sintieron mal por él y querían ser sus amigos. Uno de ellos porque sentía la tristeza de no tener un padre amoroso, como él. Ella también lo admiraba por ser tan fuerte a pesar de que, él se encuentra en una situación mucho peor que ella, incluso si no conoce el alcance total de las dificultades del rubio. El otro porque Naruto le parecía bastante interesante y ¿por qué no? No es que le importe lo que diga la gente, en realidad, no le importaba nada en absoluto. Así que no exactamente unos pocos, solo unos dos niños y algunos adultos, más exactamente adolescentes, que en realidad nunca culparon al tipo por nada. Por supuesto, el tercero Kage también se preocupaba por el niño y sabía que Naruto tenía un poco de frío bajo esa falsa personalidad suya. Él y uno de los niños que tanto lo admiraban. ¿Cómo lo supo? No preguntes. Sí, Naruto era bastante frío, además de inteligente. No era tan bueno con los Juchus hasta el momento, pero su objetivo era mejorar. También era realmente genio en lo que respecta al combate cuerpo a cuerpo. Sus verdaderos colores nunca se habían mostrado antes y quería que siguiera así. Hey chico. Naruto se volvió hacia la voz infantil, era un poco áspera y profunda, lo que hacía un poco difícil saber la edad del niño solo con la voz. Sin embargo, fue sencillo saberlo una vez que miró al niño. El niño tenía la misma edad que él, probablemente otro matón. ¿Sabes que tenemos la misma edad? Murmuró para sí mismo, lo que el niño no escuchó. A veces tiene problemas para mantener puesta esa máscara, o como quieras llamarla. Según él, los seres humanos son tan idiotas que a veces no puedo soportar su estupidez, por eso no puedo evitar hablar. ¿Por qué llama a su propia raza seres humanos? Bueno, había aceptado el hecho de que era un demonio. El tercero Kage siempre frunciría el ceño al escuchar esto del niño que se suponía debía cuidar en lugar de Namikaze Minato, el, lamentablemente, fallecido padre del niño. ¿Qué estás susurrando allí sobre fenómenos? Preguntó el matón, pareciendo listo para darle un puñetazo en el estómago. Naruto se quedó quieto, listo para ser golpeado, ni siquiera puede preocuparse por un golpe tan pequeño, de todos modos ni siquiera dolería tanto. Nada realmente molestaba lo suficiente a Naruto como para ser él mismo. Sin embargo, había algo que podría hacer que Naruto revelara su verdadero yo. Apuesto a que su madre y su padre eran tan patéticos como él. Los compañeros del matón se rieron, al igual que el propio matón. Vamos muchachos, no copien lo que digo la mayor parte del tiempo, dijo el matón con una sonrisa. Los ojos de Naruto se volvieron azul oscuro, sin su habitual brillo falso presente en ellos. Sus ojos eran como hielo frío e implacable. Lo único que Naruto no podía soportar era que sus padres fueran insultados, esa era la línea que Naruto no permitía que nadie cruzara. Un puño voló hacia su estómago, y Naruto atrapó el primero en su pequeña mano, mirando sombríamente al joven. El rubio Hinshriki apretó con más fuerza el puño y levantó el suyo para golpear al matón. El puño aterrizó en la cara del matón, haciéndolo volar hacia atrás y golpeando a sus amigos en el proceso. Naruto ladeó la cabeza hacia un lado. Su cabello cubría ligeramente sus ojos, solo realzando la mirada oscura en sus ojos. Caminó hacia ellos y se inclinó hacia el matón en el suelo. Naruto lo miró directamente a los ojos y el matón podría haber jurado que sentía más frío. Si te atreves a insultar a mis padres, fallecidos o no, te daré una muerte lenta y dolorosa. Tal vez incluso te corte los brazos y la lengua también. Para mantener en silencio esa boca arrogante tuya, su voz era tan duro como el acero y su tono tan frío como el hielo. Todos los que estaban en los alrededores, podían escuchar la verdad de esa amenaza alto y claro. Si las miradas mataran, entonces el matón habría muerto. Lo mismo con su voz, muerte y advertencia en cada una de sus palabras. Al final, los niños regresaron a casa y nunca hablaron del incidente, tenían demasiado miedo. Lo cual fue una suerte para Naruto. Porque si se lo hubieran dicho a alguien, lo habrían golpeado hasta casi matarlo y le habrían echado sal en las heridas para hacerlo mucho más agonizante. Oye, señor Naruto. Gritó el ex matón. Después de todo el incidente, los matones se convirtieron en una especie de seguidores después de reunir el coraje para enfrentarse a Naruto una vez más durante unos días. Era descaradamente obvio que estaban tratando de caerle bien. ¿Qué pasa, Danmi? Preguntó Naruto perezosamente. Naruto solo habla normalmente cuando sabe que no hay nadie cerca. Y también, cuando habla con Danmi y sus dos amigos, Rin y Sam. Así como con Higa y Nata y Narashikamaru, los herederos de sus respectivos clanes. ¿Estás seguro de que está bien hablar normalmente? Preguntó una voz amable y suave desde atrás. Cuando Naruto escuchó la voz, sus cejas fruncidas se alzaron un poco. No hay nadie cerca, lo comprobé, afirmó, con un poco más de interés en su tono, aunque no se notaba. Naruto-sama, eres tan increíble, dijeron los ex matones al unísono. Realmente desearía que dejaran de llamarme Sama, respondió Naruto en tono monótono. Son un fastidio. ¿Cómo es que te quedaste atrapado con ellos de todos modos? Preguntó Shikamaru, apareciendo al otro lado de Naruto. Y Nata estaba a su derecha y Shikamaru a su izquierda, con los tres chicos detrás de ellos. Larga historia, dijo vagamente. De todos modos, será mejor que me adapte al personaje, llegaremos muy pronto. ¿En serio? Al menos te cambiaste ese traje naranja, dijo Shikamaru, bostezando cansadamente y poniendo sus manos detrás de su cabeza. Creo que te queda bien, dijo Nata tímidamente. Bueno, tal vez si se quitara la chaqueta, dijo Shikamaru secamente. ¿Por qué me siguen y quieren ser mis amigos? Quizás estén intentando engañarme. Voy a tener que tener cuidado. Capítulo 2 Naruto, en serio, realmente necesitas quitarte esa tonta máscara que tienes, dijo Shikamaru, dando un mordisco a su sándwich y masticando perezosamente. Shikamaru, por lo general, no te importan este tipo de cosas, dijo Naruto con voz monótona, con una pizca de interés apenas perceptible debajo. Sí, incluso yo estoy de acuerdo con Naruto-sama, y no lo digo solo para estar del lado de Naruto-sama. Danmi, por favor abstente de llamarme Sama. Es molesto, sabes, dijo Naruto con su actitud perezosa y los ojos cerrados. Es molesto lidiar con dos Naruto diferentes, estás bien, pero esa personalidad me hizo trabajar más de lo habitual. Especialmente con esa broma de esta mañana, ahora mismo también es un buen ejemplo porque estoy hablando demasiado. Un fastidio, bostezó y se acostó. Encuentro esa personalidad bastante divertida y amable, pero estoy bien con ambas personalidades, respondió tímidamente Hinata, tocando sus dedos, lo cual es un hábito suyo. Naruto abrió los ojos al escuchar el comentario y miró a Hinata directamente a los ojos. Ella levantó la vista tímidamente como siempre. Supongo, respondió vacilante. Miró a Danmi, te sugiero que te vayas antes de que alguien crea que somos amigos. Hazlo de siempre, dijo, agitando la mano en señal de despido. Bien entonces. Danmi puso sus manos en su cadera y sonrió falsamente. Aunque le tiene miedo a Naruto, y no parece ser ese tipo de persona, realmente odia hacer esto, pero toma en serio las órdenes de su maestro. Aunque Rin y San parecían estar en una página diferente allí. Eres tan patético, ¿lo sabías? Danmi continuó y luego se fue poco después. ¿Cómo podía ser tan malo con el chico? Realmente, Naruto, Sama no ha hecho nada. ¿Cómo podría la gente hacerle estas cosas? Le haría esta misma pregunta y Naruto lo miraría y diría. No es asunto tuyo. Su tono siempre fue frío, más frío que el hielo. Naruto suele hacer eso. Tiene frío, simplemente por la razón. Simplemente fue criado en un ambiente donde necesitaba hacer eso. Tal vez, solo tal vez, Naruto sintió odio a una edad temprana y se vio obligado a tener frío. Podría ser posible. La pregunta que siempre confundió y puso nerviosos a todos es simple. ¿Por qué actúa tan cruel? ¿Es simplemente porque está lleno de tanto odio? Es una pregunta problemática. Qué fastidio. No es asunto nuestro de todos modos, así que no tendría nada que decir. Había dicho Shikamaru. El tipo ha pasado por mucho. ¿Por qué los sentimientos de Naruto-Saman no serían así? Te digo que es por culpa de los estúpidos aldeanos. Aunque debería hablar por mí mismo, había explicado Danji. Creo que N-Naruto tiene derecho a estar enojado, pero tal vez oculta su enojo guardándose silencio. Ya sabes, en cierto modo, está usando otras formas de controlarse. Pea aunque no estoy diciendo que Naruto lo hubiera hecho mal. Intenciones, ha confesado Hinata. Tres respuestas diferentes para la misma pregunta y ninguna de ellas la había respondido. Uh. El tipo es simplemente frío, es por eso que mis padres siguen diciendo que nos mantengamos alejados de él. ¿Verdad, Rin? Sam se burló. HMM, sí. Sam, dijo Rin vacilante. Sam lo miró con curiosidad. Oye, Rin. ¿Qué te pasa? Puso su mano sobre el hombro de Rin. Rin miró hacia abajo, sabiendo que podría arrepentirse de esta pregunta más adelante. Jugueteó nerviosamente con sus manos. ¿Por qué crees? Se interrumpió. ¿Ah, la rubia es intimidada? Preguntó cerrando los ojos, temeroso de decir el resto. ¿Eh? No me digas que te estás volviendo blando como Danji. Se puso las manos en las caderas y miró a Rin con disgusto. N no, no es solo, solo, fue interrumpido por Sam cuando se sentó junto a Rin. Mira, todos lo acosan porque es su culpa. Quería hacerse el tonto así que déjalo. No es asunto nuestro. Además si nos pusiéramos de su lado, parecía serio e incluso habló en un tono serio. Miró a la nerviosa Rin. Completamente haciendo que la atmósfera se vuelva tensa. Sabes lo que pasaría, lo sabes, lo sé, y él lo sabe, ya que sabe que básicamente está siendo cruel a propósito para protegernos de ser despreciados por todos. Así es, si realmente mostráramos signos de ser sus amigos, los miembros de nuestra familia literalmente nos repudiarían. Nos derrotarían solo porque lo defendiéramos. Es una carga ser un amigo, pero, la cosa es. Sam. Sí, Rin. ¿Qué pasa, todavía no prestas atención a mi advertencia? Es peligroso estar cerca de ese tipo. Sé que ibas a decir eso, pero eso no era lo que quise decir incluso antes de que comenzara a hacer este acto suyo, incluso entonces, Rin miró a Sam, incluso entonces, dondequiera que fuera, él siempre fue mal hablado, incluso por mis padres y no recuerdo ni recuerdo que haya hecho nada malo. Sam vaciló. Nunca había pensado en eso antes, pero aún así, incluso si no ha hecho nada, no es asunto nuestro. Él se encogió de hombros. Además, ¿qué van a hacer un poco de miradas de odio? ¿Qué, van a hacer que lo miren fijamente hasta la muerte? Él se rió entre dientes. Rin frunció el ceño y luego levantó un dedo. Primero, eso es espeluznante. Levantó otro. En segundo lugar, eso no es del todo cierto. Sam se estremeció ante su respuesta y se inclinó hacia adelante con curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso? Bien. Hacho. Un chico de cabello rubio estornudó, lo cual era inusual ya que no se enferma fácilmente y ciertamente no lo demuestra mucho. Bueno, supuso que estaba bien ya que estaba en clase, haciendo su papel de tonto. Recientemente regresó después de una broma que hizo. Probablemente alguien esté hablando de mí. Por otra parte, eso significaría que estaría estornudando todo el día. Entonces, nunca creí realmente en esa lógica. Qué fastidio, dijo Shikamaru. Siempre tenemos que pagar por tus errores, se burló y no. Como si me importara. Naruto dejó salir algo de su personalidad en ese momento, pero parecía que nadie se dio cuenta de que eso no era normal. Está bien entonces. Caminó al frente para hacer la técnica. Cuando estaba a punto de transformarse en algo, digamos, extraño, de alguna manera escuchó un pequeño susurro. Haz tu mejor esfuerzo Naruto. Todos escucharon un sonido de la técnica de transformación habitual y vieron a una chica un poco más pequeña que su forma original. Ojos color lavanda aparentemente y hermoso cabello corto. Hinata, Iruka miró a Naruto con recelo, sin trucos ni nada. Solo una Hinata normal. Eso es poco probable. Está bien, Naruto, dijo Iruka vacilante. Regresó a su forma normal y parecía realmente tranquilo. Mientras que la heredera Iga todavía estaba bastante atónita en ese momento. De hecho, pensó en ella, aunque fuera por accidente. Pensó en ella en ese momento. Se sintió muy honrada. Esos ojos azules miraron alrededor de la clase mientras el resto de sus compañeros terminaban sus transformaciones. Shikamaru se sentó a su lado. ¿Qué fue eso? Estaba fuera de su aturdimiento cuando miró al chico de cabello negro a su lado. ¿De qué estás hablando? Miró de nuevo a la maestra, viendo a Haruno Sakura aplaudiendo que Uchiha Sasuke la viera hacer algo. No te hagas el tonto conmigo, ¿por qué estás tan tranquilo después de lo que acaba de pasar? Transformarte accidentalmente en Inata, quiero decir. ¿Qué fastidio? comentó Shikamaru con pereza. Por casualidad escuché a Inata susurrar palabras de aliento porque sabes qué, dijo, mirando a su alrededor una vez más antes de detenerse. Miró a la tímida Iga. Él simplemente la miró fijamente sin ninguna emoción. No estaba preguntando por Inata, estaba hablando de tu silencio, todos sospecharán, pero, ya que estamos en el tema, dijo Shikamaru, sorprendiendo a Naruto, pero no lo demostró. El Nara se acercó más. Sobre Inata y tu relación con ella. Naruto no se inmutó en absoluto, solo la miró fijamente. Luego miró a Shikamaru sin emociones. ¿Qué pasa con eso? Preguntó sin comprender, como de costumbre. Shikamaru suspiró y dijo su frase favorita en un tono perezoso y derrotado. Qué fastidio, es tan tonto, tal vez ni siquiera siente nada por ella. Naruto se limitó a mirarlo con una expresión ilegible. Volvió la cabeza una vez más hacia la futura heredera, que aparentemente no es lo suficientemente buena a los ojos de su padre. Nunca me enamoraré, eso es seguro. Ni siquiera puedes confiar en personas como ella. Todo el mundo se volverá contra ti. Los amigos están destinados a hacerse solo para traicionarte al final. Eso es lo que había dicho el tipo. ¿Hablas en serio? Rin. Las manos de Sam golpearon la mesa. Rin asintió con cara seria. Sam parecía horrorizado. La gente, la gente le hizo creer, un ninja le hizo creer, básicamente le lavó el cerebro para que creyera, Sam se atragantó con sus palabras. Que él era un, C-Kan caníbal. ¿Era un rumor o era realmente cierto? Capítulo 3. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó un niño demasiado vago que caminaba en una habitación. Creo que es una mala, mala idea, tartamudeó, jugueteando con sus dedos, mostrando claramente su timidez. Necesita superar esa timidez y esa duda. He visto lo que puede hacer, es realmente asombrosa para un niño promedio. Solo cállate, no deberías admirar a personas que, no importa. Me senté en mi cama y ascendí, cruzándome de brazos. Lo sé, pero si paso, hice una pausa, aprecio su preocupación, Lady Hinata, pero... Eso fue media mentira. Realmente no consideré sus opiniones. Ya me he decidido. L-Dama H-Inata, murmuró Hinata suavemente, claramente sorprendida por mis formalidades. Admito que nunca antes la había llamado por su nombre de pila. Solo en clase lo hice realmente, y eso fue para un acto. Por lo general, nunca tengo la necesidad de llamarla, ya que ella me respondía incluso antes de que dijera su nombre. Ella siempre sabe si estoy hablando con ella y respondió bastante bien, aunque con timidez. Realmente debería dejar de hablar de sus buenas acciones o podría terminar haciéndome amiga de ella. Pensé que era impropio llamar a una heredera por su nombre. Me siento mejor llamándola por un nombre tan formal. Además, ella es una dama. ¿Por qué no debería llamarla dama? Yo también siento que otras chicas también deben ser respetadas, así que no creas que la estoy favoreciendo, haciéndome amiga de ella o de cualquier otro ser humano. Naruto, eso no es necesario. No es necesario. Shikamaru se puso serio, pero todavía tenía esa expresión cansada en su rostro. Es perfectamente necesario. ¿Qué crees que pensará el pueblo? Me detuve, irritada. No estoy seguro de por qué, pero simplemente me irrita. La gente es amable conmigo, eso es. Me fastidia. Sin embargo, la razón por la que me detuve no fue por eso. El razonamiento es que estaba llegando al punto en el que casi despotricaba. No importa. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo hablando contigo? Pregunté en voz baja. Creo que lo llevé demasiado lejos ya que ella frunció el ceño, como si tuviera la culpa. Ella no tuvo la culpa, pero creo que también podría decirlo. Hacerles sentir como si fuera un monstruo cruel es algo bueno. Solo quiero que se vayan. ¿Por qué trataste siquiera de hacer un esfuerzo para darnos esta noticia? Shikamaru sonrió. Buena pregunta. ¿Por qué? Claramente me había sorprendido con ese pequeño comentario, pero traté de ocultarlo. Aunque en serio, ¿a quién le importan los aldeanos? Se recostó y se relajó en el sofá. Inata permaneció en su estado de silencio. Todavía tenía el ceño fruncido. Mi expresión sin emociones desapareció, porque siempre termina en un ceño fruncido. Voy a fracasar intencionalmente y quedarme en la academia. Después de eso, voy a abandonar y fingir que me rendí. Zito Shikamaru lo que dije hace apenas unos momentos. En serio, Naruto, esa es la cosa más tonta que he oído de ti entre todas las personas. ¿En serio? Me quedé en silencio, sin siquiera molestarme en responder a sus preguntas. Separé los labios para hablar, pero fui interrumpido por el portazo que se abrió. Oye. Naruto-sama. Sam. No suele venir a mi casa con tanta frecuencia. Escuché tres pares de pasos. Naruto-sama, dijo Rin, más asustada de lo habitual. ¿Qué deseas? Pregunté, todavía un poco irritada por el comentario de Shikamaru y el hecho de que ganó esa discusión. La habitación se llenó con la risa de un niño. Danmi, ¿por qué te ríes tan fuerte? Todos ustedes me van a dar dolor de cabeza, ¿sabes? Suspiré, no estaba de humor para lidiar con esto. Lo siento, Naruto-sama, pero, se rió una vez más, con lágrimas de alegría en su rostro. Basta con él, Sama. Suspiré. Aquí viene otro dolor de cabeza, del que preocuparse durante la noche. Lo siento, es solo que, ellos realmente, se echó a reír una vez más. Levanté una ceja en cuestión. ¿Qué haría que el obediente Danmi, que me escucha y cumple todas mis órdenes por mí, actuar así? ¿Qué pasa, Danmi-san? ¿Estás, estás bien? Puedes adivinar quién era. Me quedé allí, mirando fijamente a Danmi y mi cabeza ligeramente inclinada hacia arriba como si fuera de la realeza. Lo cual no soy. No soy realeza. Puedo asegurarle que... Estaba con los brazos cruzados, sin ninguna gracia. Rin y Sam simplemente vinieron corriendo hacia mí asustados y diciendo algo tan tonto que tuve que venir y hablar contigo sobre eso. Aunque no pude evitar reírme en el camino hacia aquí mientras hablaban sobre esto. Deja de hablar con acertijos simples, ve al grano, dijimos Shikamaru y yo juntos, lo cual es un poco espeluznante. Dijeron que eras una de esas cosas devoradoras de hombres. Un, caníbal o algo así. Habló, secándose las lágrimas mientras se calmaba. Entonces quedé en shock. Monstruo, devoraste a mi papá. Eres un loco. Simplemente abrázalo. Cómelo. Come carne humana. No, no soy un monstruo. No lo soy. Esa palabra, caníbal, esa palabra me trae demasiados recuerdos terribles. Demasiado. N-Naruto, ¿estás bien? Te ves pálido. Me sentí entumecido, todo lo que podía escuchar era la voz de la chica de ojos lavanda. ¿Puedo agregar cuán preocupada era su tono? Ese día, ese día, ese estúpido día, allí perdí el control de mí mismo. ¿Qué pasa Naruto? Preguntó Shikamaru, también preocupado. ¿Por qué están todos tan preocupados? Deberían estar disfrutando de mi sufrimiento. Al menos eso es lo que los humanos piensan de mí. N-Naruto. La miré directamente a los ojos mientras ella me miraba con ojos suplicantes. No lástima, solo ojos suplicantes. Es que ella quiere desesperadamente que muera o quiere desesperadamente que le diga a lo que me molesta. Miré a esos dos chicos que acababan de hablar de este rumor. ¿Quién te dijo esto? Exigí. Vi a un tipo hablando contigo sobre eso, respondió Rin. No hay manera de que Naruto haga tal cosa, dijo Lady Jinata en un tono serio pero gentil. ¿Cómo hace eso? Tuve la sensación de que puedo confiar en ella. Solo un sentimiento. Aunque no estoy seguro. Capítulo 4. El ocaje mayor tarareo. Estaba pensando seriamente. Sobre todo por los próximos exámenes y, sobre todo, por alguien en particular. Se había estado preguntando si ese alguien hará al menos un pequeño esfuerzo para pasar estas pruebas o... Estaba muy preocupado por esa persona y solo podía esperar que el problema no fuera demasiado grande para manejarlo. Quería que esa persona confiara en él, y le dolía pensar que no lo hacía. ¿Por qué Naruto no confiaba en él? ¿Por qué Naruto no confiaba en nadie? ¿Fue mi culpa en algún momento? Dios. Suspiró y miró los perfiles de los chicos de la academia, necesitaba formar algunos equipos. Tal vez podría formar un equipo con Naruto, Hinata, Yuga y Shikamaru Nara, pero no coinciden en equipos. Aunque, probablemente sería lo más cómodo para el chico. Aunque entonces arruinaría la relación de Nara con el puede que Hinata esté bien para soportarlo, pero también tiene algunos defectos, suspiró una vez más y puso su mano en una posición que le cubriera la cara. Tal vez debería poner a una persona similar con problemas similares entonces, una idea apareció en su cabeza y volvió a trabajar con equipos. Se detuvo para mirar hacia arriba, mientras creía haber golpeado el escritorio con el bolígrafo. Entonces, si pongo a esos dos juntos, tengo dos opciones. Colocar a otro tipo silencioso como Higa y Nata en el equipo o tal vez a alguien que tenga mejores habilidades sociales. Su sensei tampoco es del tipo social, y colocar a otro silencioso. En el equipo los haría socialmente incómodos. Murmuró tonterías para cualquiera que cruzara la puerta. Aunque es un poco demasiado dramático con el tema social incómodo. No eran tan malos. Entonces tendré que elegir a Arunosakura, dijo, todavía teniendo algunos problemas con su decisión ya que Naruto apenas los conocía. Mientras espiaba a Naruto, no digas que es acecho, nunca habló con ellos en absoluto. Aunque notó que Arunosakura era mejor que la mayoría y tenía las mismas calificaciones que Higa y Nata. Se levantó y caminó para ver la vista desde la ventana. Entonces, si decides pasar hoy, Naruto, serían tú, Arunosakura y Griega. Uchiha Sasuke. Suspiró una vez más, y luego su sensei, Ataque Kakashi. Tengo la sensación de que este será un grupo problemático. Miró su reflejo y se dio cuenta de algo. Es un poco extraño que esté hablando solo. Kelata. Dijo Shikamaru, de todos los niños de su edad. Lo cual no fue una sorpresa, una vez más. Actualmente estaban sentados en la cerca, bueno, estaban sentados en la cerca mientras Naruto estaba de pie. Antes de que los demás se unieran a él, le gustaba silbar. Lo calmó y al mismo tiempo le hizo perder el tiempo. Ahora, sin saberlo, se detuvo porque ya no estaba aburrido. Todo empezó a principios de año. Nadie quería hablar con él, pero los años pasaron y al inicio de este nuevo año, Iga Hinata se había acercado a él tímidamente y Shikamaru junto con ella. Al principio, todo comenzó cuando Shikamaru habló con Hinata, una simple charla trivial. Su conversación terminó con el chico rubio. Shikamaru sorprendió a Hinata mirándolo cuando Naruto acababa de cruzar la puerta. Fue entonces cuando empezaron a hablar de él. Ambos lo consideraban un personaje interesante. Ambos solo querían conocerlo. Entonces Shikamaru le dio un pequeño empujón a Hinata para hablar con él. Por supuesto, también tenía curiosidad por saber qué tipo de chico era. Le hablaron. A Naruto todavía le costaba creerlo en ese momento. Poco a poco empezaron a salir con él. Pronto descubrieron la máscara de personalidad de Naruto. De hecho, lo sabían por un tiempo. Siempre lo vigilaron y notaron que su lado deprimente y tranquilo quedaba atrás cada vez que estaba en público. Hizo como si fuera un poco más tonto que la mayoría y que era feliz tal como era, pero eso era mentira. No era feliz como era. Se consideraba a sí mismo como un monstruo. Lo aceptó, dice. Aunque ¿cuánto de sus pensamientos eran ciertos? ¿Qué está pasando realmente en esa cabeza suya? ¿De verdad vas a hacer esto? Hoy es el día, dijo Dan Lee, el más hablador del grupo. El único que no era demasiado tímido para hablar ni demasiado perezoso para hablar del asunto. Eso no es asunto tuyo, afirmó Naruto, todavía mirando hacia el cielo. Miró a Hinata y vio que ella había bajado la cabeza. Manteniendo el ceño fruncido. ¿Está molesta por algo que dije? ¿Qué podría molestarla? Escucharon el timbre que indicaba que era hora de los exámenes. Casi de inmediato todos entraron a sus clases. Bueno, entonces, es hora de reprobar la prueba, murmuró Naruto para sí mismo. Pero, esas palabras fueron escuchadas solo por los tres presentes. Rin y Sam estaban en una clase diferente, pero existía la posibilidad de que se pudieran formar equipos de otras clases ya que Naruto era un estudiante extraño, lo que hacía que la clase fuera desigual. Todos se apresuraron a entrar a clase. Aunque Naruto se quedó atrás y se quedó callado por un segundo, pensando en algo. El pensamiento de ayer, ese flashback. Monstruo, devoraste a mi papá. Eres un loco. Simplemente abrázalo. Cómelo. Come carne humana. No, no soy un monstruo. No lo soy. Esas imágenes, el pensamiento, todo lo relacionado con eso hizo que sus ojos se abrieran como platos y le temblaran las manos. Miró sus manos ahora temblorosas. Las palabras resonaron en su cabeza una y otra vez. Le dolía la cabeza, una migración dolorosa. Tenía ganas de gritar ahora mismo por el dolor. Naruto intentó mover sus manos, pero solo se movieron un poco hacia arriba. Se miró las manos, temblando mucho más que antes. Esas manos que aparentemente lastiman a todos. Desearía poder morir, tal vez así no tenga que preocuparme por todo. Ser criticado por todo lo que haces. Ser llamado monstruo. Sé un monstruo y acéptalo, decían. Y cuando lo hice, dijeron que me mataran. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué es lo que quieren de mí? Debería simplemente morir. Sus manos frías sintieron el calor de las lágrimas húmedas. El problema era que no era suyo. No recordaba haber llorado, solo dolor. Una cosa que no recordaba es que se las arregló solo. Levantó la vista para ver el rostro lleno de lágrimas. No te atrevas a decir eso otra vez, dijo en voz baja. Nunca ha visto a nadie llorar por él. Si ella estuviera fingiendo ser su amiga, seguramente no habría llorado. Eso es lo que pensó. Él la miró a los ojos en estado de shock. Pronto sus ojos comenzaron a lagrimear. No te atrevas. ¿Me oyes? Estaba llorando pero sus ojos aún mostraban determinación. Se volvió audaz y atrevida una vez que escuchó esas palabras. Definitivamente no quería que Naruto tuviera pensamientos suicidas. Él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Él sonrió. Luego dijo con voz quebrada, sin saberlo mostrando su debilidad. Inata. Capítulo 5 Wow. Esto es genial. Pasé, dijo Rin asombrada. No te sorprendas tanto, además no es nada por lo que estar tan feliz. Todavía tenemos que recorrer un largo camino antes de que podamos celebrar, dijo Sam, tratando de actuar de manera inteligente, pero él también estaba emocionado por pasar. Rin se detuvo en seco y miró hacia abajo. Oye, Sam, tarareó para confirmar que estaba escuchando. ¿Qué opinas? Sam puso sus manos detrás de su cuello de modo que sus codos quedarán ligeramente hacia arriba. Si estás hablando de Naruto entonces, honestamente no lo sé. Eso es si estás hablando de la prueba. No sé si va a pasar. O si incluso quiere pasar. Oh. Honestamente, si no le gusta tanto la sociedad, debería darse prisa y aprobar, así no tendrá que quedarse en la academia todos los años, suspiró Sam. Como si me importara su felicidad de todos modos. Sinceramente no me importa. Entonces, ¿qué piensas de... Rin miró a su alrededor y se acercó, susurrando. Lo del caníbal. Solo hablar de ello les hacía temblar. No lo sé. Viendo la reacción del chico definitivamente hay algo sospechoso sobre el tema. Se asustó cuando lo mencionamos, así que... La idea de Naruto sosteniendo un cuchillo con una sonrisa siniestra era paralizante. Temblaron, tratando de deshacerse de ese pensamiento. Shikamaru pasaba por allí cuando hablaban de eso. Escuchó su conversación con bastante claridad. De repente, se le ocurrió una idea. Sin embargo, no estaba seguro de si debía hacerlo. Seguramente será divertido si lleva a cabo el plan. Era demasiado vago para hacerlo de todos modos. Entonces, ¿de qué servía? En realidad no lo haría. Tal vez. Pasó junto a ellos para llegar a casa. Estaba un poco molesto por la decisión de Naruto. Naruto había decidido reprobar la prueba. Era demasiado vago para pensar en la decisión de Naruto, así que no le hizo caso. No era asunto suyo y no era su decisión tomar. Lo que Naruto no debería o debería hacer, no fue su decisión. No era su vida. Naruto-sama, sé que no fue mi elección y crees que es lo mejor que puedes hacer pero... Danmi había hablado solo para que Hinata lo interrumpiera. Danmi, dijo, su voz era baja pero triste. Su atención ahora estaba en Hinata mientras Naruto simplemente caminaba como si Danmi ni siquiera le estuviera hablando. Hinata sacudió la cabeza lentamente, frunciendo el ceño, esperando que Danmi entendiera el mensaje. Por suerte, entendió el mensaje. Siguieron al chico de cabello rubio hasta la salida. Naruto tenía cara de póker, sumido en profundos pensamientos. Se detuvo en seco. Hinata, también pensativa, todavía fruncía el ceño y miraba sus pies mientras caminaba. Tropezó con un guijarro y solo un segundo después se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para recuperar el equilibrio. Cerró los ojos lista para un mundo lleno de dolor, pero nunca cayó. Como habrás adivinado. En lugar de eso, chocó contra Naruto por la espalda. Los ojos de ambos se abrieron en estado de shock. Hinata por razones obvias y Naruto porque nunca ha sido una persona pegajosa. Entonces no estaba acostumbrado a mucho contacto físico con los demás. Siempre mantuvo distancia y el único momento en que hubo contacto, fue cuando lo estaban lastimando. Todo transcurrió en cámara lenta para los tres. Naruto miró por encima del hombro detrás de él mientras sus ojos se posaban en Hinata. Naruto se giró para mirarla por instinto, lo que resultó en que él la atrapara. Él la atrapó y la agarró de los brazos. Por un segundo se miraron el uno al otro en estado de shock, pero una vez volvieron a la realidad. Hola. Tierra a Hinata y Naruto-sama. Dani exclamó pero se aseguró de que nadie lo escuchara decir Sama en voz alta. ¿Eh? Hinata salió de su trance cuando Danmi acercó una mano a su cara y la agitó frente a ella. Naruto volvió a la realidad en el proceso. Inmediatamente apartó las manos y giró sobre sus talones. Alejándose hacia quien sabe dónde. Danmi lo miró fijamente antes de mirar a Hinata. ¿Qué crees que pasará ahora? Pregunto. Yo, ella realmente estaba pensando en ese momento. Naruto todavía tiene una oportunidad, tal vez acercándose a Iruka-sensei para darle una segunda oportunidad, respondió Danmi, mirando a la nada en particular. Sí, pero, comenzó Hinata, llamando la atención de Danmi. Tarareo indicando que estaba escuchando. Deberíamos darle Naruto algo de espacio por un tiempo para pensar, dijo suavemente, su tono mostraba su sabiduría. ¿Qué? Pregunto. Deberíamos preguntarle a Iruka-sensei nosotros mismos. ¿No lo entiendes? Danmi se giró para ver a Shikamaru caminando perezosamente cerca de ellos dos. Si le damos algo de espacio, tendrá tiempo para pensar. Oh, entonces podría reconsiderarlo, ¿verdad? Bien, bueno ya me voy, nos vemos. Shikamaru no se molestó en saludar, solo hizo un saludo descuidado con dos dedos. Finalmente, Danmi y Hinata también se fueron a casa. Dejando a Naruto balanceándose solo en el columpio donde solía ir cuando estaba solo. Recientemente, nunca necesitó ir. Escuchó rumores sobre él y gente felicitándose. Además, quería pensar un rato, así que se sentó allí. Llegó a considerar a Hinata como una amiga. Reconociendo que ella podría ser una posible amiga y tal vez debería confiar en ella. Seguramente él no pensará en cosas como el amor. El amor no es algo que necesito. El amor es como alguien que solía conocer. Lo sabes, pero algún día te rompe y te alejas. Al igual que los amigos, tampoco son buenos. Funcionan de la misma manera. Eres amigable y tal, pero al final simplemente te dan la espalda. Alguien le tocó el hombro y él inmediatamente se puso a actuar. Asegurándose de que pareciera triste. Actuó como si estuviera sorprendido de ver al hombre. Él es quien ayudó a juzgar. Hay algo que no me gusta de él. Capítulo 6 Todos lo miraban fijamente en clase excepto Shikamaru, Dandy y Hinata. Era extraño, Naruto no solo estaba usando ropa diferente, sino que también estaba en silencio hoy. Ni siquiera fue a tomar una siesta para meterse en problemas. Entró a clase e inmediatamente se sentó en el asiento asignado. Naruto estaba justo al lado de Uchiha Sasuke porque estaba asignado alfabéticamente. Naruto no buscó pelea con Sasuke. Naruto se quedó quieto, simplemente esperando que comenzara la clase. Bueno, no por la clase, sino por los anuncios del equipo. Conociendo al tercero Kage, definitivamente no iba a estar en un equipo en el que realmente trabajaría bien o con el que se llevaría bien. Aunque no le importaba que alguien estuviera callado. Sasuke pensó que era extraño que el ninja cabeza hueca hiperactiva número uno estuviera tan callado. Claro, se sintió aliviado, pero eso no significaba que no fuera extraño. Naruto normalmente intentaba molestarlo o algo así, al menos mirarlo fijamente. Sin embargo, aquí estaba sentado junto a Uzumaki Naruto, Naruto de todas las personas, que actuaba con madurez por una vez. Naruto vestía una camiseta negra. Llevaba algo encima que también era negro. Se parecía a su vieja chaqueta pero más delgada y no tenía ese cuello alto. La camiseta negra estaba cuidadosamente metida por dentro, con los cuellos cuidadosamente doblados y pantalones naranjas similares al anterior, pero que apenas le llegaban a los tobillos. Lo más sorprendente es la diadema que llevaba en la frente. La diadema es una señal de haber pasado la prueba para convertirse en genin. De hecho pasó. Lo vi fracasar ayer. ¿Por qué tiene una diadema? Iruka-sensei le dio una segunda oportunidad o algo así, a pesar de que era terrible haciendo clones. ¿Cómo pasó? Además, sus notas no podrían haber ayudado en lo más mínimo. Hola, Naruto, saludó Hinata. Naruto sonrió y asintió con la cabeza, saludándola a su manera. Me alegra que hayas decidido pasar, dijo antes de ir a su asiento. Que estaba solo dos o tres filas atrás, justo al lado de Haruno ya que Iga también comenzaba con una H. ¿Por qué Hinata le hablaba como si fueran amigos cercanos o algo así? El asiento de Shikamaru también estaba cerca del de Hinata, por lo que Shikamaru también saludó antes de irse a sentarse. Él sonrió con una sonrisa descuidada, pero Naruto pudo ver que también era un poco traviesa. Naruto levantó una ceja cuestionablemente. ¿Conozco esa cara, qué estás planeando? Hablaré contigo en otro momento al respecto, solo asegúrate de tener algo de tiempo para hablar más tarde. ¿Por qué yo? Porque ya estoy haciendo que el dióxido de carbono te hable. Eso es un trabajo duro. Naruto suspiró. Bien. Naruto luego levantó su dedo índice señalando uno. Una cosa, sin embargo, no traigas a Hinata. Esta vez Shikamaru fue quien levantó una ceja. Habría preguntado por qué, pero no le apetecía. Era demasiado trabajo y, de todos modos, no era asunto suyo. Sí seguro. Él se marchó. Una cosa en la que Naruto realmente podía confiar sobre Shikamaru era que sabía cuándo las cosas debían o no cuestionarse. Sabía cómo ocuparse de sus propios asuntos. En cierto modo, Naruto confiaba en Shikamaru, pero él simplemente no se dio cuenta. Cuando Naruto y Shikamaru se hicieron amigos de algún tipo, Naruto miró fijamente el tablero como si estuviera pensando profundamente. En realidad no lo estaba, simplemente estaba aburrido y no tenía pensamientos en mente. Su mente estaba completamente en blanco en ese momento. Todo estaba desconectado y su visión se volvió borrosa. Su cerebro simplemente se quedó en blanco por un momento. Estoy seguro de que eso les ha pasado a todos antes. Su cerebro se reinició cuando escuchó entrar al maestro. Dany, ¿podrías ir a la clase de al lado? Me reuniré contigo más tarde, dijo Iruka, mirando algunos papeles en un portapapeles. Está bien, es hora de anunciar los equipos. Después de unos minutos, se nombró al equipo de Naruto. El equipo 7 estará formado por Uzumaki Naruto, Aruno Sakura y Uchiha Sasuke, tu sensei será ataque Kakashi. Sakura estaba emocionada y deteccionada al mismo tiempo, por razones obvias. Naruto se sentó allí con la mano en la barbilla y el codo sobre el escritorio. Estaba mirando por la ventana aunque estaba lejos de él. ¿Por qué Naruto tiene que estar en nuestro equipo? Escuchó quejarse a la maravillosa Aruno Sakura. Realmente nunca tuvo un problema con ella, simplemente no le gustaba su actitud hacia él. Sin embargo, cuando estaba en su máscara, actuaba completamente al revés de lo que haría normalmente. Esa era su forma y táctica para hacer su acto más creíble, y esa era la forma más fácil de realizar un seguimiento de cómo debía actuar. Todavía incorporaba cosas que le gustaban en su máscara, como el ramen, por ejemplo. Exageró eso, por supuesto, por lo que en realidad no comía ramen en cada comida, sino que también comía alimentos saludables como verduras y frutas. También le gustaba el color naranja, ya que no podía elegir su favorito entre el amarillo y el rojo. Lo combinó y acabó con el naranja. Naruto, ¿escuchaste algo de lo que dije? Preguntó Iruka, claramente molesto. Naruto no se movió de su posición. Me dejaron en este grupo ya que Uchiha Sasuke está en la cima y yo soy el último. Así que, básicamente, pusieron a Sasuke para cubrir mis defectos. Iruka habló vacilante. Sí, sí, eso es correcto, Naruto. La clase no estaba segura de si Naruto simplemente estaba de mal humor o si en realidad estaba siendo inteligente por un segundo. Por supuesto, tres personas no se vieron afectadas en lo más mínimo por el cambio. ¿A quién le preguntas? Dani había salido de la habitación. Entonces, ¿quién fue el tercero que respetuosamente mantuvo la boca cerrada? Sin decirle una palabra al respecto, la pista era que estaba actuando como si nunca lo supiera. Sasuke era inteligente, aunque solo tenía dudas. Él no fue el culpable. No, no todo. Sakura. Puede que sea inteligente, pero no, no era ella. El mayor indicio fue que esta persona estuvo presente cuando ocurrió un incidente la noche anterior, la noche en que Naruto decidió dejar de actuar solo un poco. Naruto todavía no se revelaba por completo, pero decidió no esconderse más. Decidió que, después del incidente, no quería que se aprovecharan de él. Por lo general, no le importaría, pero algo hizo que cambiara de opinión. Unas cuantas personas, eso es todo. La persona que estaba presente allí, ahora conocía su secreto. La mañana en la que se demostró que estaba equivocado acerca de la soledad. Ella demostró que él tenía una razón para vivir. Porque supongo que estaría triste si yo muriera, junto con Shikamaru y Danji. Luego se demostró que Naruto estaba equivocado acerca de su opinión sobre los adultos, que todos lo odian, excepto el tercero Kage, por supuesto. El discurso de Hinata también le había ayudado a cambiar de opinión, además, esa persona que ahora conocía su secreto le dio el último empujón que necesitaba. Él cambió de opinión. Después de todo, ese hombre recibió un golpe en la espalda. No era falso. Algunas personas no eran falsas. Eso es lo que aprendió. Por supuesto, si parecía frío entonces no lo culpes. Preguntaron por el verdadero él. Este es el verdadero él. Nadie debería tener problemas con sus verdaderos colores, lo pidieron. Siempre se quejaban de su máscara, por eso les daba lo que querían. Sus verdaderos colores. Ahora mismo, necesito llegar a Danji. Todos ustedes se portan bien. Ahora son ninjas de pleno derecho, así que actúen. Iruka miró a algunos de sus alumnos, o mejor dicho, a sus antiguos alumnos. Él suspiró. Caminando por la puerta. Allí fue la tercera persona de la clase que conocía el secreto de Naruto. Naruto suspiró, todavía mirando por la ventana. Sakura inmediatamente tomó acción. Naruto, ¿qué te pasa hoy? Preguntó, mostrando solo un poquito de preocupación. Nunca se movió de su posición, simplemente siguió mirando la ventana con ojos apagados, aburridos y cansados. Abrió la boca para hablar. ¿Qué quieres decir? Sakura ya estaba enloquecida. Ella lo miró, confundida y frustrada, sin encontrar una manera de procesar lo que estaba pasando. Su ser interior estaba gritando y enloqueciendo, todavía sin saber qué estaba pasando. Sus cejas ya estaban fruncidas. Señorita Aluno, estoy perfectamente bien. Creo que no me pasa nada. Sakura se sobresaltó. Señorita Aluno. Ella exclamó, no solo eso, sino que él también hablaba como un niño rico bien educado y educado. Sin ofender. Se giró para finalmente hacer contacto visual. Gritar en clase va en contra de las reglas, señorita Aluno. Haría bien en recordarlos incluso si dejamos la academia pronto. Sinceramente, no le importaba. Solo quería tirarle un poco de la pierna para volver a las veces que le había dejado golpearlo. Estaba en contra de su política meterse con las mujeres ya que debían ser respetadas, pero, era solo una especie de venganza. Además, ella grita mucho de todos modos, y hubo tantas veces que él quería que simplemente se detuviera. Ya que los dolores de cabeza eran comunes para él y ella simplemente los empeoraba, especialmente cuando lo golpea directamente en la cabeza. Era fuerte, sí, pero también tenía algunas debilidades. Además, de todos modos todavía no era una mujer. Existe una delgada línea entre mujeres, damas y niñas. Una chica se venga. Una dama planea venganza, y una mujer, una mujer simplemente deja que el karma se haga cargo. No sabía si era una niña o una dama. Aunque después de conocerla mejor, esperaba poder darle el título de dama. No es que él piense mal de ella. Es solo que él ve un poco más de potencial en ella. Él quiere que ella lo haga mejor, que actúe más como una dama. Eso sí, no lo tomes a mal, él solo quiere verla en su mejor momento. Después de todo, él no quería estar en un equipo con ella si ella solo vendría por Uchiha Sasuke. Él podría ser un medio de motivación, pero aún así, los tipos incorrectos de motivación no la llevarían a ninguna parte. A él no le importaba en ese momento, en cierto modo también le importaba que ella fuera una potencial compañera de equipo. No sabía la forma correcta de expresarlo, ni siquiera en sus pensamientos. En pocas palabras, quería estar en un equipo en el que valiera la pena estar y Sakura era una joven espléndida, dama, con quien trabajar. Había algunos con los que esperaba ser emparejado, pero estaba bien con ella y en realidad no tenía problemas con Sasuke. Eh. Sakura estaba estupefacta. Ella era la que normalmente lo regañaba. No de la otra manera. Kiba rió disimuladamente. Como si fueras alguien para hablar. Naruto miró fijamente el tablero. Estuvo mirando por un rato. Comenzó cuando Sakura estaba procesando lo que dijo antes. En la misma posición que cuando miraba por la ventana. Kiba esperó una respuesta. Lo único que consiguió fue silencio. ¿Me está ignorando? Kiba apretó los dientes, chasqueó la lengua y se sentó en silencio. Todos los que no tenían ni idea tenían la misma pregunta, ¿qué pasó con Naruto? Sasuke permaneció en silencio a su lado todo el tiempo. Observando en silencio a Naruto. Casi parecía una mirada fulminante, pero no lo era. Tenía las manos juntas mientras apoyaba la barbilla en las manos. Naruto notó la mirada y la pequeña competencia de miradas de rivalidad que estaba en marcha. Por supuesto, estos dos no parecían enojados en absoluto. Como sus expresiones faciales no eran nada, simplemente carentes de emociones y en blanco. Solo que el de Naruto era más, aburrido. La escuela había terminado hace un rato después de la intensa mirada. Todo salió bien y el día transcurrió rápido y sin interrupciones. Naruto se dirigió a un campo de entrenamiento, después de reunirse con su equipo. Aunque sabía que alguien estaba mirando. Por un momento vio un destello de, blanco. Llegó y se sentó esperando unos minutos. Hola, ¿querías hablarme de algo? Dijo la persona tímidamente. Bueno, sí, quería entrenarte si fuera posible. Puede que no sea un profesional, pero sé un par de cosas sobre cómo aumentar la fuerza, dijo Naruto con vacilación. Tampoco era alguien con quien hablar mucho. Odiaba hablar durante demasiado tiempo. Los ojos de la persona se abrieron como platos. ¿Tren? Es más como hablar entre nosotros para que ambos mejoremos, y quería darte algunos consejos además de entrenar tu fuerza física, explicó luciendo serio, esa mirada apagada aún estaba en sus ojos. ¿Qué dices? Inata sintió con un pequeño atisbo de determinación en su rostro. Bueno. Capítulo 7. Equipo 7. Entonces, ¿estaré en este equipo? Kakashi es mi nuevo sensei. Está bien. Kakashi sensei. Aruno Sakura. Una compañera de equipo, señorita Aruna. Sasuke Uchiha. El único que dejó Itachi, me refiero a Sir Uchiha. Sasuke. Mi compañero. Sasuke-san. Los ojos de Naruto se abrieron. Había estado sumido en sus pensamientos. Fue convocado por el tercero, el motivo de la convocatoria no era un misterio para Naruto. El motivo no era un asunto grave, el tercero simplemente quería felicitarlo. ¿Terminaste? Es un hábito tuyo, si muchas cosas cambian o llega algo nuevo a tu vida, siempre te tomas el tiempo para meditar y analizarlo, dijo el tercero, sentado en su escritorio con las manos entrelazadas y los codos apoyados. El escritorio. Gracias por recordarme cuáles son mis propios hábitos, respondió Naruto con sarcasmo. Se podía ver aparecer una vena en la cabeza del tercero, pero mantuvo la calma. Eso es un poco grosero de tu parte, Naruto. Aunque actuaba con calma, su voz tenía un poco de ira. Lo siento, Lord tercero. No pareces arrepentido. Por eso lo siento. El tercero suspiró. Muestra respeto por mucha gente, pero no, no por el propio Okage, murmuró para sí mismo, un poco enfurruñado. Entonces, ¿qué opinas de tu nuevo equipo? Son, considerables como equipo, supongo que estos son los compañeros de equipo perfectos para mí, dijo Naruto con los brazos cruzados y una mano en la barbilla de manera pensativa. La mano no estaba en un puño, pero el dedo índice estaba en forma de gancho en su labio. Levantó la cabeza ya que estaba inclinada hacia abajo y continuó. A decir verdad, sabía que me los ibas a poner. Era predecible para mí. La sabia risa del tercero llenó la habitación. Sí, parece que me estresé por nada. Bueno, será mejor que te vayas antes de que llegue tarde. Una cosa más, dijo Naruto. La atención del tercero estaba toda en Naruto mientras tarareaba una respuesta. Naruto predicó en el techo de la ventana, listo para saltar. Deja de preocuparte por nada, ¿quieres? Con eso, saltó. El tercero se rió. Ese niño. Actuando como si fuera un adulto mientras yo lo soy, debo estar envejeciendo. La puerta del salón de clases se abrió para revelar una vista que sorprendió a todos. Uzumaki Naruto. No lo admitirían en voz alta, pero lucía tan genial como Uchiha Sasuke, la persona más popular de la academia. Eso era decir algo. Las únicas personas que quedaron fueron los dos miembros de su equipo. Debe haber pasado mucho tiempo desde que todos los demás se fueron. Quería ver al resto de los equipos, tal vez ver quién estaba colocado con Shikamaru y Hinata ya que ya tenía una suposición. Quería ver si tenía razón, supongo que puedo descartar esa idea. La habitación quedó en silencio mientras Naruto caminaba hacia un asiento frente a Sasuke. No quería acercarse demasiado a su futuro compañero de equipo. Fue una tontería ya que su próxima prueba probablemente será sobre trabajar con sus compañeros de equipo. Naruto lo sabía, pero se sentía incómodo al estar cerca de ellos, especialmente después del incidente con la chica de pelo de flor de cerezo. Sakura, por otro lado, quería gritarle al chico. Incluso el propio chico sabía que ella tenía tantas ganas de hacerlo. Se dio cuenta de que ella quería decir, Llegas tarde, idiota. ¿Dónde estabas? Sin embargo, a estas alturas no podría importarle menos. No debería alterarse por un posible amigo que podría ser una ventaja. Ella se volverá muy fuerte en algún momento. Después de todo, él estuvo a su nivel en un momento y ella tiene más potencial. Así como las otras chicas también se volverán más fuertes. Simplemente no sabe si tendrán mucho potencial. Naruto miró a su alrededor. Estaba aburrido así que decidió probar a Kakashi. Sensei. Se levantó y escuchó al compañero de la clase hablar. ¿Qué estás haciendo ahora? Sasuke parecía desinteresado a pesar de que hizo la pregunta, y realmente no lo estaba en lo más mínimo, pero solo preguntó por hacer algo más que sentarse. El aburrimiento hacía que la gente hiciera las cosas más raras, de verdad. Probando a nuestro maestro para ver si tiene buen sentido del instinto, dijo Naruto ya que estaba un poco tranquilo y quería ver si podía hablar abiertamente con Sasuke. En verdad, Naruto en realidad quería hablar con Uchiha Sasuke ya que ambos eran similares, en cierto modo. Nunca tuvo el valor de hablar con él y en un momento simplemente perdió el interés. Sin embargo, de una cosa estaba seguro. Este chico tiene potencial. Incluso podría superar a Naruto si se volviera perezoso y holgazán. Naruto abrió un poco la puerta y puso un plumero encima. ¿No es eso demasiado infantil para un Junin? Sakura tuvo que preguntar por curiosidad. Ahora bien, esto es algo que el viejo Naruto haría. Puede que tenga demasiado miedo para hablar con él, pero esto fue simplemente una idiotez. Aunque en el fondo quería que ese plumero golpeara a su sensei por llegar tan tarde. Tal vez. Quería decir como sabía que Kakashi sería demasiado vago para esquivarlo y que probablemente simplemente lo golpearía directamente en la cabeza, dependiendo de su estado de ánimo. Sasuke simplemente se encogió de hombros y miró fijamente al tablero, porque no quería decir nada más. Honestamente, quería terminar con esto de una vez. Idiota, eso no funcionaría. Obviamente está bien entrenado y es un Junin. ¿Por qué pensarías que funcionaría? Naruto solo la miró. Lo que sea que te haga dormir por la noche, le dijo. Sakura había terminado con este nuevo Naruto. Ambos eran molestos, pero su voz interior pensó que él parecía un poco genial. El Naruto normal era molesto, pero a ella también le tenía mucho cariño. Por el momento, no podía determinar cuál era mejor. Ella realmente no podía. Fue confuso. Aunque una cosa era segura, no creía que se acostumbraría a este Naruto. Capítulo 8. Kakashi llega tarde, o debería decir, Kakashi-sensei. Voy a tener que acostumbrarme a eso. Naruto suspiró para sus adentros. Aunque solo han pasado unos segundos. Si hubiera discutido con Sakura acerca de ser un idiota y esas cosas, tal vez entonces no estaría tan aburrido. Kakashi siempre llegaba muy tarde. Naruto estaba cerca de la puerta con los brazos cruzados. Suspiró profundamente, pero esta vez suspiró con fuerza. Sakura miró hacia arriba, y aunque también le gustaría castigar a su sensei por llegar tan tarde, quería dejar en claro que estás buscando problemas, sabes que no deberías hacer eso. Quería asegurarse de que estuviera claro. Que no fue culpa suya. Fue idea de Naruto. Naruto. Ella no tuvo nada que ver con eso, pero no pudo contener los gritos conscientes del otro para que golpearan a la maestra. Sus pensamientos fueron detenidos por el chico más alto de la habitación. Tenía las manos entrelazadas delante de la cara, cubriéndole casi la boca y la nariz. Los codos de Sasuke descansaban sobre la parte superior del escritorio en el que estaba sentado. Dio un chasquido poco impresionado con su lengua, casi como si se estuviera riendo un poco ante la estupidez de la pequeña prueba. Nuestro maestro es un junin, ¿realmente crees que caería en eso? Al menos deberías saberlo, ¿o este lado inteligente tuyo es solo una actuación? Si tan solo supieras lo que estás diciendo. Naruto se encogió de hombros listo para decir, tal vez, pero fue interrumpido por la apertura de la puerta. Como se esperaba de Naruto, Kakashi, Sensei era demasiado vago como para siquiera mover un dedo para esquivar el plumero. Como era de esperar, Haruno Sakura intentó enfatizar que ella no lo hizo. Mientras Uchiha Sasuke empezaba a sospechar, intentaba analizar por qué su maestro completamente calificado no parecía tan hábil como hubiera pensado. Naruto conocía demasiado bien a Ataque Kakashi. No tan bien como otros, pero si bastante bien. Después de todo, ya han estado juntos en misiones antes. Por supuesto, algunos pensaban que era demasiado joven, pero simplemente enviarían a Ataque Kakashi para vigilarlo cuando era más joven. Le fue bien por su cuenta. Kakashi y Naruto no eran tan cercanos como antes, porque Naruto decidió no confiar en nadie después de tener esos pensamientos en su cabeza. Que era un monstruo. Los monstruos no merecen amigos. No pueden tener seres queridos cercanos. No pueden sentir. Entonces, ¿por qué me dolió? ¿Por qué lo hace? Naruto alejó esos pensamientos mientras caminaba hacia la ventana. Esperó a que Kakashi terminara toda su dramática simulación. Aunque el hombre enmascarado se tomó su tiempo, hubo un ligero silencio antes de hablar. Bueno, veamos, mi primera impresión con ustedes, fingió pensar. Aquí vamos de nuevo, pensó Naruto con un suspiro, sois un montón de idiotas. Todos se desplomaron decepcionados, su nuevo maestro los había llamado idiotas el primer día que lo conocieron. Naruto estaba desplomado porque realmente se estaba cansando de esta espera. Se señaló a sí mismo indicando, ¿me estás llamando idiota? El hombre simplemente le dio una mirada que demostraba que esto no le importaba en absoluto. Ese era Kakashi, el mismo Kakashi de siempre. En un momento, Uzumaki Naruto y Yatake Kakashi eran cercanos. Naruto lo apartó después de algunos incidentes de desánimo. Se volvió un solitario y ocultó su depresión, se puso una máscara y se volvió cada vez más distante. Fue entonces cuando dejaron de ser tan cercanos como lo eran. Daba miedo como las cosas podían terminar tan rápido. Fue realmente desafortunado. Aquí están de nuevo, reencontrados después de tanto tiempo. Casi se sintió incómodo para Naruto. Naruto quería irse lo antes posible para terminar con todo esto. Hoy era el último día de entrenamiento con Hinata y después de eso, se verían de vez en cuando. Primero necesitaba enseñarle un par de cosas. Eso es todo en lo que debería concentrarse cuando la entrene. Necesita un poco más de entrenamiento, eso es todo. El joven parecía aburrirse bastante, así que saltó por la ventana. De todos modos, conocía el lugar de encuentro. Los dos parecían estar confundidos por el comportamiento de Naruto mientras subían las escaleras hacia el techo. Sasuke permaneció en silencio. No quería preguntar sobre nada de eso. Él no estaba tan interesado de todos modos. Aunque tuvo que admitir que se sorprendió al ver a un Naruto completamente diferente. Sakura pareció mostrar su curiosidad, pero antes de que pudiera quejarse o gritar. Su sensei habló perezosamente, queriendo que se presentaran. ¿Qué tal si vas primero? Kakashi señaló hacia Naruto. Naruto pareció irritarse un poco y se cruzó de brazos. No lo sé, habló con calma. ¿Qué tal si haces una demostración? Además, es de buena educación presentarte antes de preguntar los nombres de otras personas. Kakashi prácticamente podía ver la sonrisa maliciosa que Naruto mantenía oculta. Después de la demostración, los estudiantes han hecho su presentación única. Naruto mantuvo la calma y habló. Soy Uzumaki, Naruto. Pareció vacilar, sin ver el sentido de esto. Me gustan las cosas y no me gustan las cosas, dijo sin un ápice de esfuerzo. Naruto, dijo Sakura exhausta, habla en serio. Sakura estaba un poco sorprendida, pero tuvo que advertir a Naruto sobre su comportamiento. Tenía que admitir que era un poco divertido y que él se veía genial de esa manera. Ella sacudió su cabeza. ¿Genial y Naruto? Esos no deberían mencionarse en una sola oración. Bien, me gusta el ramen y me gusta pasar el rato con Hinata y Shikamaru. Lo que no me gusta, realmente no lo sé en este momento. En cuanto a mi sueño, Naruto habló con voz exhausta, yo supongo que podría conformarme con un Anbu, pero en realidad preferiría ser Okage, así que ese es mi sueño, supongo. El ojo de Kakashi tembló un poco ante las palabras del joven. No ha podido hablar como solía hacerlo con Naruto, pero una cosa es segura. A Naruto nunca le gustó estar rodeado de gente. Ni siquiera parecía alguien que quisiera trabajar tanto para ser Okage. Cambió un poco. Oh, pareció crecer y también de una manera interesante. El rostro de Kakashi permaneció en blanco mientras hablaba en un tono igualmente suave. Siguiente. Soy Aruno Sakura, continuó hasta que algo llamó la atención de Naruto. Esperaba que Sakura dijera algo sobre odiarlo, pero no lo hizo. Sin embargo, eso no fue lo que notó. Matar a cierta persona. Eso fue lo que le llamó la atención. Naruto sacudió la cabeza mientras suspiraba. Uchiha Itachi, ¿en qué estabas pensando cuando hiciste esto? ¿Cómo pensaste que reaccionaría tu hermano? Naruto parecía estar perdido en sus pensamientos, mirando fríamente hacia el suelo. Escuchó a Kakashi, Sensei hablar sobre una prueba de supervivencia, pero no estaba tan interesado en ese momento. Estaba sumido en sus pensamientos. Escuchó a Kakashi soltar una risa que parecía un poco fuera de su carácter. Bueno, el personaje que conoció cuando era más joven. Lo escuchó intentar asustar a los otros dos estudiantes que tenía que conocer. Kakashi realmente era diferente ahora, parecía más despreocupado. Ambos tienen que ponerse al día. Ambos cambiaron después de todos estos años. Él cambió mucho. Capítulo 9. La prueba de campana, comenté una vez que mis respetados compañeros abandonaron el área. Parecían un poco conmocionados por lo que dijera a Takekakashi. Eso me dejó mirando desinteresadamente sus figuras que desaparecían, mientras que frente a mí estaba mi Sensei. La prueba de la campana, dije de nuevo, sin estar particularmente interesado en eso tampoco. Aunque algo me desconcertó. Seguramente no esperas que los acompañe también con esta prueba. Levanté una ceja, esperando lo peor. Ya pasé por esa prueba con facilidad. Era obvio que estaban en un equipo, por lo que tenían que trabajar juntos. ¿Por qué si no serían compañeros de equipo? Miré a mi especie de amigo de la infancia, mientras él simplemente se sentaba en su lugar, lo que parecía una sonrisa juguetona aparecía en su rostro, mientras se movía como si se pusiera en una posición cómoda, listo para burlarse de mí como lo había hecho antes. Tenía una expresión de diversión en su rostro. Vamos Naruto, no necesitas ser tan formal conmigo. Sé cómo le hablas al tercero, y érase una vez a mí, de manera informal, dijo en un tono juguetón que también tenía un pellizco de su tono fresco y tranquilamente perezoso. Admito que ha pasado mucho tiempo. Hablabas más, en serio esos días, le dije, complaciendo su idea para sacarnos del tema. Le di una mirada seria como si fuera un adulto. Ahora dime, no esperas que haga la prueba con ellos, serán mejor que no estés pensando en nada más. Suspiró y procedió a poner el codo en la pierna y la palma en la barbilla. Un hábito que no cambió en su carácter a lo largo de los años. Junto con su tendencia a burlarse de mí y un poco de su personalidad fría. Habló en su habitual tono perezoso. Es un hombre bastante enérgico. Otra vez con tu actitud formal. Supongo que no vamos a tener una agradable charla, dijo de nuevo, disfrutando de un momento para irritarme. Lo miré como un intento de hacerlo hablar. Al menos fue directo al grano cuando yo era más joven. Aunque ahora no tengo problemas con él. Sabía de sus problemas y dificultades cuando era joven, así que fue bueno ver que era más, despreocupado. ¿Cuerdo? ¿Feliz mirada? Aunque hubo momentos en los que simplemente me irritó, lo cual le pareció divertido. Suspiré cuando finalmente habló. Naruto, no necesitas hacer la prueba ya que sabes muy bien como individuo todo lo que necesitas saber como ninja. Me crucé de brazos y cerré los ojos como si eso calmara mi irritación. Sabía algo de lo que se iba a decir a continuación. Pero como dije, eres bueno como individuo, al menos deberías familiarizarte con tus nuevos compañeros de equipo. Necesitas trabajar con personas de tu edad, necesitas acostumbrarte a ellos. Te asignaron a ellos y necesitas poder llevarnos bien con ellos, explicó. Respondí bruscamente después de toda su explicación. No, no es necesario, el tercero quiere que me adapte. Levantó una ceja como si dijera realmente. Sabía exactamente cuál era esa mirada, él sabía que simplemente no estaba siendo razonable. Esa mirada que me dio lo dijo todo, pude ver lo que estaba diciendo a través de sus ojos. Tú y yo sabemos que es lo mejor, simplemente estás actuando como un terco, sabiendo que tienes que hacer esto. Me irritó aceptar que tenía razón en eso, pero aún así suspiré. Lo sé, incluso lo admito yo mismo que tengo que llegar a conocerlos. Aunque en mi defensa, querías que fuera como mis compañeros y al mirarlos es normal que actúe de forma terca, dije inteligentemente. Esta vez tuve la ventaja. Lo sé y lo entiendo, pero como persona comprensiva que escucha todo el tiempo, no puedes llamarme egoísta ni culparme. No puedes culparme en absoluto por esto. Los ojos de Kakashi temblaron un poco ante mi explicación. Algo me dice que no es el hecho de que haya vuelto a hablar formalmente. Encuéntralo entonces. Mañana te daré una oportunidad. Puedes observarlos haciendo la prueba, pero al menos finge que estás allí para motivar a los dos, dijo haciendo una señal con la mano, preparándose para irse. Aunque antes de hacerlo habló una vez más. Pero es tu elección si quieres ayudarlos o no, dijo en un tono un poco más serio. Dicho esto, se fue, dejando solo humo gris donde una vez estuvo. Me quedé mirando fijamente el lugar donde una vez se sentó y luego giré sobre mis talones. No hablé con nadie en particular mientras me alejaba, sí, como si eso fuera a suceder. Caminé hasta el lugar donde normalmente me encontraba con Lady Nata. A partir de hoy la vería menos o tal vez nunca. Ambos fuimos asignados a nuestros equipos. Estaríamos bastante ocupados durante las próximas semanas. Llegué al campo de entrenamiento. En el camino hacia allí, los aldeanos me regalaron algunas miradas confusas. Tampoco los culpé, ahora debo parecerles diferente y tranquilo. Sin incidentes, sin bromas y sin gritos. Incluso los vecinos sintieron que era extraño que yo estuviera tan callado cuando salía del vecindario. Cuando me detuve, me sorprendió un poco ver a otras dos personas presentes además de Lady Nata. Desde la distancia, pude ver a Lady Nata sonreír tímidamente mientras sus mejillas permanecían rosadas. Como de costumbre, desde que comenzamos los preparativos de esta sesión de entrenamiento, me he dado cuenta de eso en ella. Sinceramente, era plenamente consciente de sus sentimientos, pero por mucho que confío en ella, siempre termino confundido. A ella le agradaba. Me siento halagada, pero ¿por qué yo? No solo eso, sino que no creo que fuera buena idea agradarle. Tampoco fue una buena idea que me agradara. Me gusta ella, oh. Eso es lo que me confunde. Mis sentimientos. Mis sentimientos me confunden y no quiero explorarlos ahora. Me atrevo a decir todavía. Hola, Naruto, dijo Lady Nata. No respondí hasta que estuve al menos a cuatro pies de distancia de ella. Hola, Lady Nata, dije cortésmente, asintiendo brevemente. Todavía me molesta cómo puedes decir eso tan fácilmente, dijo una voz familiar con aire de suficiencia. Mientras seguía la voz, mis ojos se encontraron con Dandy, él parecía estar sonriendo. Sabía exactamente lo que quería decir con eso. Genial, justo lo que necesito, un compañero burlándose de mí sobre mi supuesta vida amorosa. Si siquiera lo llamarías vida amorosa. No lo sé. Junto a él estaba una familiar narra de pelo negro azabache. Se quedó quieto, con las manos en los bolsillos. Sacó brevemente una mano de su bolsillo, mientras esbozaba una sonrisa descuidada y también agitaba dos dedos con poco esfuerzo. Oye, dijo simplemente en su tono perezoso pero ligeramente feliz. Hola, ¿y qué están haciendo exactamente ustedes dos aquí? Yo pregunté. No estoy enojado, simplemente no estoy seguro de cuál sería la razón por la que vinieron aquí. No me importaba que estuvieran aquí, me encariñé bastante con el grupo en el que terminé, aunque no lo admitiría en voz alta. Bueno, ya adivinaste que no nos veríamos en un tiempo, dijo Shikamaru, acertando. Shikamaru era realmente inteligente. Esa fue una narra para ti. Esta vez Grandmi habló. Así que decidimos, ¿por qué no pasar un buen rato juntos? Estaba a punto de cuestionarlo, pero entonces se escuchó una voz suave. Ya sabes, ya que no nos veremos en un tiempo, dijo. Miré para ver a Inata jugueteando con sus manos. Me quedé en silencio por un momento antes de hablar vacilante. Yo, supongo. Muy bien, primero podríamos tener un poco de entrenamiento. Tienes que admitir que todos queremos mejorar, así que ¿por qué no empezar probando las habilidades de los demás? Danmi dijo sonriendo, sabiendo que a Shikamaru no le gustaría esto. Entonces podemos ir a comer algo, tal vez algo de ramen, sugirió Danmi nuevamente. Me llamó especialmente la atención lo último. La expresión de Shikamaru mostró un poco de irritación. Tenemos algo para Danmi y algo para Naruto, ¿qué pasa con Inata y yo? Inata se estremeció un poco ante su nombre. No, está bien. Ella sonrió dulcemente y apartó la mirada con timidez. Simplemente pasar el día juntos sería increíble, su voz pareció elevarse ligeramente mientras decía esas palabras. ¿Eh? Vamos Inata. ¿Estás segura? Preguntó Danmi, un poco decepcionado. Vamos, si eso es lo que ella quiere, entonces no discutas más. Es solo una especie de cosa de Inata, le explicó Shikamaru al enérgico chico. Miré a Inata por un momento antes, de centrar mi atención en Shikamaru. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer además de dormir? Bueno, no tengo mi juego de mesa. Además, no sería justo si jugáramos un juego de dos jugadores, Shikamaru luego sonrió, lo cual estaba un poco fuera de lugar, lo sé. En ese momento, levanté una ceja en cuestión. Capítulo 10. Habían terminado de entrenar hacía unos minutos y estaban un poco sin aliento cuando llegaron a la tienda de ramen que a Naruto le encantaba. Naruto parecía satisfecho con esto por mucho que intentara ocultarlo, sabía que podían leer lo mejor que la mayoría de las personas, aparte del tercero Ikakashi. Después de todo, eran sus amigos. Vaya, el entrenamiento fue realmente genial. Exclamó Dandy mientras sus manos estaban entrelazadas y apoyadas en la parte posterior de su cabeza. Estaba alegre y feliz, como siempre. Realmente debe haber disfrutado el entrenamiento. Aunque en serio, Inata, cuéntame tu secreto. ¿Qué quieres decir? Dijo Inata en un tono confuso pero tímido, no sabía a qué se refería con eso. Vamos, fui contra Naruto en un combate y apenas pude mantenerme firme. Vamos, dime cómo hiciste que pareciera fácil. Él se rió de su expresión desconcertada. Ella ni siquiera sabía que había hecho eso. Naruto pareció dar una pequeña mirada antes de mirar hacia adelante una vez más. Ella es demasiado inocente y honesta. Ni siquiera puede aceptar que es fuerte. Naruto suspiró y sacudió la cabeza, todavía caminando. El resto también caminó mientras hablaban entre ellos. Shikamaru le dio un corazo al chico rubio. ¿Qué pasa con el suspiro? Dijo como si realmente no le importara si Naruto respondiera o no. Sin embargo, Naruto pudo ver más allá de su expresión despreocupada. Estaba preocupado por Naruto. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más sentía. No es nada, solo un pensamiento, dijo honestamente Naruto. No disfrutaba responderle de manera deshonesta. Algo en Shikamaru le decía que fuera más abierto. Algo en todos ellos le hacía sentir así. Estoy tan celoso Hinata, eres mucho mejor que yo, dijo Dan Li, elogiando a la chica. No, no soy tan buena, dijo Hinata, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Y modesto. Vamos, admítelo, recibes entrenamiento especial de Naruto-sama. Eres su favorito. Dan Li se rió. Yo no diría eso, de verdad. Hinata no estaba segura de ser la favorita de Naruto, solo la idea la hacía sentir rara, muy rara. Al fondo, Naruto intentó resistir el impulso de sonreír. Nunca se dio cuenta de lo divertido que era estar cerca de ellos, aunque no lo admitiría en voz alta. Se sentaron y Naruto levantó una ceja. ¿Favorito? Cuestionó. Naruto, no te hagas el tonto. Shikamaru se sentó a su lado mientras miraba las muchas opciones de ramen en el menú, tratando de decidir cuál elegir. Naruto parecía desconcertado mientras daba el dinero para pagar, ninguno discutió porque sabían que no ganarían. Shikamaru tiene razón. Todos sabemos que Hinata es tu favorita. Obviamente, dejando fuera a Rin y Sam, entre Shikamaru, Hinata y yo, Hinata es tu favorita absoluta. ¿Tengo razón o tengo razón? Naruto comió en silencio pensando en lo que dijo su ex matón. ¿Parece así, de verdad? ¿Lo llamarías favoritismo si confío más en Lady Hinata? Naruto admitió que confiaba en el heredero. Dicha chica también se sentó junto a Naruto desde que Dandy la obligó a hacerlo, con la cabeza baja levantada por la sorpresa. Él es el que más confía en mí. Sí, por supuesto, eso es básicamente lo que dije, dijo Dandy y pensó para sí mismo. ¿Todavía no puedo creer lo casualmente que dijo eso? ¿Sabes? Shikamaru llamó la atención del grupo, hablando de Sam y Rin, ¿viste lo conmocionados que estaban, sabes por ese rumor? Naruto lo había notado. Todos ellos lo notaron realmente. Sí, es algo que realmente me hace reír cada vez. Dandy se rió. Su plato de ramen estaba medio comido. ¿Y qué pasa con eso, Shikamaru? Preguntó Naruto, queriendo ir directo al grano. Vio a Shikamaru dar la misma sonrisa de antes. Bueno, ¿qué tal si los asustamos un poco más? Dijo en su tono habitual, pero algo en ello también daba una vibra espeluznante. Se podía ver visiblemente una enorme gota de sudor en las cabezas de Dandy y Hinata. Shikamaru, ¿a eso no le gusta algo que harías? Dijo Hinata en voz baja. Sí, eso es cierto Shikamaru. Naruto parecía un poco sospechoso sobre lo que Shikamaru estaba planeando. Mis pensamientos son exactamente, es por eso que no lo haré, dijo Shikamaru normalmente nuevamente, todos habían terminado sus comidas en ese momento. Shikamaru estaba mirando al shinobi rubio que tenía delante. Naruto levantó una ceja una vez más. Algo que había estado haciendo mucho, además de suspirar todo el día. No me importa recuperarlos por algunas cosas del pasado. Dandy se rió entre dientes. Esto va a ser divertido. El sol estaba a medio ponerse y el cielo estaba pintado de varios tonos de naranja y amarillo. Había menos gente afuera y de vez en cuando se veía gente caminando. A lo lejos, Sam y Rin vieron a una rubia y se congelaron. Ese Sam, dijo Rin. Sam recuperó la compostura y habló en silencio para que Naruto no lo escuchara, cálmate, no es que ese rumor fuera cierto, ¿verdad? En lugar de que la oración fuera una declaración, surgió más bien como una pregunta. Sí, pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué viene a nosotros? Rin estaba empezando a entrar en pánico un poco. No sé. Discutieron en voz baja entre ellos, sin darse cuenta de que Naruto estaba justo frente a ellos. Hola, dijo Naruto claramente. Saltaron del shock. Naruto-sama. Ellos corearon nerviosamente. ¿Hay algo que quieras? Rin tartamudeó mientras hablaba, el sudor goteaba por su rostro. Es curioso que preguntes, dijo Naruto e hizo algo que los sorprendió. Él sonrió, una sonrisa repugnantemente dulce y espeluznante que los asustó. Esperaba invitarte a cenar esta noche, dijo de forma extraña y los dos guardaron silencio por un momento. Rin suspiró aliviada ya que no era nada que pareciera extraño. Aparte del hecho de que los invitó a cenar. ¿Eso fue raro, por qué haría eso? Salió de sus pensamientos cuando Sam le dio un codazo. Le dio a Sam una mirada inquisitiva al ver que estaba sudando aún más que antes. ¿Qué pasa Sam? Preguntó Rin. ¿No lo escuchaste? Esperaba invitarnos a cenar, dijo, con la voz temblorosa y los ojos muy abiertos. Los ojos de Rin se abrieron con horror una vez que repitió la pregunta en su mente. ¿Sabes? Necesito ir a cortar tu carne para poder prepararla. ¿Me acompañarías? Naruto preguntó una vez más como si no notara el horror en sus ojos. ¿Escuchaste eso? ¿Quiere llevarnos al carnicero para cortarnos en trozos de carne? Dijo Sam presa del pánico. Para poder invitarnos a cenar y comernos. Gritó Rin en un susurro. Y, Rin intentó hablar a través de su pánico y confusión. Se le pusieron los ojos en blanco y se desmayó allí mismo. Sam lo atrapó e inmediatamente giró sobre sus talones, corriendo y gritando. Naruto los miró mientras desaparecían hacia donde fuera. Shikamaru salió sonriendo con suficiencia. Wow, míralos correr, dijo Dan Lee, con la mano en la frente como si saludara y silbó después de su comentario. Inata salió con las manos juntas frente a ella. ¿No fue eso exagerar un poco? Ella sonrió sintiéndose mal por ellos, aunque sabía que se lo merecían. ¿A quién le importa si eso se pasó de la raya? Dan Lee exclamó felizmente. Inata se rió nerviosamente. Los cuatro se quedaron juntos. Naruto miró en la dirección en la que se fueron los dos, como si estuviera pensando. Luego sonrió, lo que se convirtió en una pequeña risa. Los demás parecieron un poco sorprendidos. Eso fue inesperado, dijo Naruto tratando de deshacerse de los sentimientos en su estómago, de deshacerse de la sensación de risa y emoción. El fallo. Todos se quedaron mirando y, sorprendidos, Naruto se reía con ellos. No hacia él, sino con él, caminaron y hablaron hasta que terminaron sentados juntos en un campo. Miraron hacia el cielo ahora lleno de estrellas, era una vista hermosa. Esto era algo que Inata disfrutaba, e incluso si pensaban que el día era un poco injusto para ella, esto era todo lo que quería. Estar con sus amigos. ¡Guau, mira hacia allá! Danny señaló hacia el cielo que estaba lleno de color. El sonido de chispas en el aire llamó la atención de Naruto. Shikamaru levantó la vista y sonrió ante la increíble vista. Esto valió la pena. Se sentaron en el césped mientras observaban los fuegos artificiales pintar el cielo. ¡Guau! Naruto escuchó una suave voz asombrada a su lado, movió su mirada y miró a Inata. Solo sus ojos se movieron mientras la miraba brevemente antes de volver a mirar al cielo. Naruto inconscientemente sonrió. Esto fue divertido, lo más divertido que he tenido. Confío en Lady Inata, dijo Naruto, llamando su atención, pero también confío en todos ustedes. Naruto sonrió genuinamente, haciéndolos sonreír a todos también ante la rara y preciada vista, disfrutando de su tiempo juntos. Capítulo 11. Sasuke y Sakura habían llegado hace un rato. Faltaban dos miembros del equipo 7 y Sakura no habría estado contenta si no fuera por el hecho de que estaba completamente sola con la compañía de la persona que le gusta, ya habría estado furiosa para entonces. Aunque estaba irritada de cualquier manera. Él llega tarde. Escuchó el crujido de la hierba, para confirmar que había alguien allí giró la cabeza hacia el lado de donde provenía el sonido. El Uchiha hace lo mismo pero más lento, tomándose su tiempo para mirar. En su opinión, era un chico rubio que vestía pantalones negros similares al negro y naranja que alguna vez usó. Su camisa negra estaba cubierta por su habitual chaqueta naranja desabrochada. La única chica del grupo le frunció el ceño al chico. ¿Por qué llegas tan tarde? Dio un paso más antes de detenerse frente a sus dos compañeros. Tenía una expresión en blanco en su rostro, parecía bastante aburrido. La pregunta es, ¿por qué estás aquí tan temprano? Afirmó más que preguntado. Bueno, Kakashi-sensei dijo que llegáramos temprano, dijo, su voz llena de confianza y un tinte de ira. Sakura nunca tuvo miedo de decir cosas cuando se trataba de Naruto, pero no estaba muy segura de cómo reaccionaría la nueva personalidad de Naruto, por lo que se estaba conteniendo hasta cierto punto. ¿Qué quieres decir con eso? Seguramente ustedes dos, con tanta inteligencia, lo entenderían bien, dijo con una voz aburrida pero de alguna manera curiosa. Sakura levantó una ceja y parecía bastante estupefacta. Nunca me acostumbraré a que Naruto hable así. ¿Entender? Preguntó ella, confundida. Eso es lo que le estoy preguntando, señorita al uno. Sí, ni siquiera voy a reaccionar a eso, dijo, refiriéndose a cómo lo había llamado Naruto. Entonces escuchó un suspiro a su lado. ¿Sasuke? Murmuró, volviendo su atención hacia dicho chico. Su rostro mostró algo de comprensión, llegando a una conclusión sobre la cual Sakura todavía estaba confundida. Quiere decir que sabía que nuestro sensei llegaría tarde. Por eso no se molestó en llegar temprano, dijo en su tono de voz normal con un ligero matiz de irritación. Bueno, no te culpo. Es algo, impredecible. Buenos días a todos, veo que estás hablando de mí, Naruto. Toda la atención se centró en la persona mayor presente. Saludó como si no hubiera llegado horas tarde. Llegas tarde. Exclamó Sakura. Naruto se paró tranquilamente entre Sakura y Sasuke, quienes estaban de brazos cruzados. Bueno, verás, un gato negro se cruzó en mi camino, así que tuve que tomar el camino más largo para llegar hasta aquí. Sonrió inocentemente, señalando su costado para poner énfasis en el camino largo. Naruto frunció el ceño ante las acciones y palabras de su nuevo maestro. Sus cejas se fruncieron mientras fruncía el ceño que realmente no contenía ninguna tristeza. Naruto escuchó historias sobre un chico que Kakashi conocía y que había puesto ese tipo de excusas, sabía exactamente lo que Kakashi estaba haciendo, y era bastante obvio si conocías a Kakashi lo suficiente. Naruto suspiró mientras Kakashi explicaba la prueba. No podrás almorzar y estarás atado a esos postes mientras me miras comer mi almuerzo, fue todo lo que escuchó Naruto una vez que salió de su trance. Naruto escuchó un sonido que imitaba el estómago de ambos compañeros de equipo. Por eso nos dijo que no almorzáramos, para ponernos lo más difícil. ¿No fue eso obvio? La rubia habló en tono aburrido como si fuera la cosa más obvia del mundo. No, ¿no escuchaste lo que dijo Kakashi-sensei? No hice. Sakura se quedó boquiabierta. ¿Qué, entonces desayunaste? Sí, por supuesto que sí. Incluso si lo escuché, era obvio que era solo para motivarnos a pasar el examen aún más, y para hacernos más difícil concentrarnos y completarlo, habló Naruto, diciendo deliberadamente el palabra completa. Pero solo hay dos campanas, murmuró Sakura lo suficientemente alto como para que todos la oyeran, como esperaba con sus habilidades de observación. Dicho esto, Kakashi explicó los detalles. Según explicó se aseguró de enfatizar que trabajar juntos no era una opción fácil. Naruto se quedó con cara de póker, los brazos cruzados mientras sacudía la cabeza. La razón por la que era una cara de póker en lugar de una cara en blanco era simple, una persona normal sonreiría directamente, pero en el caso de Naruto, su forma de sonreír frente a sus conocidos era una cara de póker. Para entonces ya se habían dado los mensajes de ser discreto, se habían extendido y Naruto había desaparecido en alguna parte. No seguiría fingiendo, pero Kakashi era una persona muy persuasiva. Especialmente con los mil años de la muerte Jutsu. No le tenía miedo. Era simplemente algo que le gustaría evitar, fin de la historia, escuchó gritos de lo que parecía ser Sakura Haruno y había visto algo de fuego encenderse en algún otro lugar. Eres un gran sensei, dijo Naruto, con palabras llenas de sarcasmo. Kakashi se apoyó en el poste que le había dejado. Mientras Naruto se sentaba en el poste del medio, Kakashi se rió entre dientes ante el comentario. ¿Eres un clon de la sombra? Preguntó Naruto en un tono aburrido, prácticamente demostrando que ni siquiera le interesaba si este Kakashi lo era o no. No, soy auténtico. No lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Lo dijo más como una declaración que como una pregunta, después de haber juntado las piezas bastante rápidamente a partir de los fragmentos de la batalla que escuchó. Tal vez deberías comprobarlo por ti mismo, sugirió Kakashi en un tono ligeramente divertido, leyendo su libro. Naruto suspiró ante el comentario. Debe obligarme, lo que se espera de Kakashi ataque. Tal vez no quiero comprobarlo, respondió Naruto. Tienen que resolver esto por sí solos. De esa manera serán independientes. Kakashi no quería discutir más incluso si pudiera hacerlo todo el día solo para burlarse de Naruto. Sabía que era mejor no continuar ya que sus discusiones tomaban bastante tiempo, además era mejor no obligarlo a hacer cosas que no quería hacer. Naruto suspiró. Tal vez debería comprobar cómo están. Kakashi parecía tener una expresión de suficiencia en su rostro, pero Naruto sintió la necesidad de decir. Pero no estoy interfiriendo. Este es su asunto que deben resolver. El hombre simplemente se encogió de hombros en respuesta. Ya no discutió por qué ganó de cualquier manera simplemente haciendo que pasara. Sabía que Naruto estaba solo un poco interesado en lo que les había hecho a sus compañeros de equipo, eso era prueba suficiente para decir que Naruto se había sentido solo un poco cómodo con su nuevo equipo. El problema ahora era lograr que se sintieran cómodos y acostumbrados a Naruto. Naruto se sentó mientras el ocaje miraba su fotografía que había sido tomada recientemente, no era nada fuera de lo común. No sabía por qué el ocaje decidió llamarlo. Bien, hiciste la fotografía correctamente. Tenía miedo de que te hubieras tomado una foto extraña con un montón de marcas rojas en la cara. El ocaje mayor miró al rubio que estaba sentado frente a él en silencio. Eso parece demasiado específico, Lord III, dijo Naruto con voz monótona, con una ceja levantada en señal de pregunta. Naruto había visto algo acechando en las sombras, un niño, para ser exactos. No pensó en ello por el momento. ¿Puedo despedirme ahora? Preguntó desviando su mirada de la puerta. El tercero ocaje asintió, mirando intensamente los papeles que tenía delante. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera levantarse, el mayor habló. ¿Por qué no llevas puesta tu diadema? Las palabras fueron elegidas cuidadosamente, eso era obvio para la rubia. Para ser honesto, el tercero tenía una idea clara de cuál era el razonamiento detrás de esto, y Naruto lo sabía tan bien como dio su respuesta. El Jinxriki puso cara de póker, lo cual era señal de que estaba un poco perturbado. No soy de los que alardean del hecho de que soy un genin. Si entendiste lo que quiero decir con eso, me despediré. Una vez más no tuvo la oportunidad de irse, el chico que había visto antes en las sombras había irrumpido en la habitación con un grito de guerra. Llevaba un arma en la mano, ambos ocupantes de la habitación no tenían la menor idea de cómo el niño consiguió sus pequeñas e inexpertas manos. El niño pronto cayó al suelo de madera, probablemente tropezando con sus propios pies. Naruto miró fijamente su figura llorando sin comprender. A él realmente no le agradaba el chico. Solo lo había visto unas pocas veces, pero ese fue tiempo suficiente para dañar la actitud del chico. Si recordaba correctamente, el niño era nieto de su tutor. Realmente nunca interactuó con el chico hasta entonces, el chico lo acusó de hacerle tropezar a propósito, incluso si estaba claro que Naruto estaba demasiado lejos para eso. Naruto también notó al hombre que vestía todo de azul oscuro y gafas que bloqueaban cualquier detalle de sus ojos. Le dio la misma mirada que le dieron los demás. Esa mirada sucia a la que se había acostumbrado y esa mirada que tanto le irritaba. Le hirvió la sangre al ver esa mirada, pero aprendió a mantenerla bajo control. Siempre la mantuvo bajo control, sin estar dispuesto a mostrar ninguna señal de que le afectara. Lo que empeoró todo fue ver al nieto de un hombre tan respetado básicamente revelando su incompetencia. Fue lamentable, por decirlo menos. Tropezaste con tus propios pies. Él parpadeó. Permaneció en silencio por un momento antes de volver a hablar. ¿Estás tan ciego? Naruto ya estaba de mal humor por el hombre que lo miró de esa manera, además del hecho de que finalmente estaba dejando su máscara muy atrás. Estaba lleno de estrés pensando en lo que pensarían las otras personas una vez que escucharan la noticia de que se había convertido en genin, realmente no estaba de humor para preocuparse por algo como esto. Que el chico lo provocara no fue la mejor idea, considerando el estado de ánimo del Hinshiki. El niño conocido como el Honorable Nieto apretó los dientes y agarró el hombro de Naruto. Naruto reaccionó de inmediato, sus ojos se volvieron fríos y su rostro en blanco. Justo como cuando Dany había insultado a sus padres. Agarró la mano del Honorable Nieto y movió todo el brazo de tal manera que quedó un poco inmovilizado. Naruto tomó el otro brazo y sostuvo al niño por el cuello. El hombre se jactó del título del niño y Konohamaru esbozó una sonrisa engreída, mostrando el diente que le faltaba. Naruto miró al tercero para ver su expresión y, conociéndolo, ni siquiera se molestaría en detener su siguiente acción. ¿Qué pasa, eh? ¿Miedo porque mi abuelo es el tercero Kage? Naruto agarró con más fuerza el brazo del chico, probablemente lastimándolo. Naruto lo bajó y pareció complacer al chico, pero lo que no esperaba fue que Naruto lo golpeara directamente en la cabeza. Nadie esperaría eso, considerando que Naruto dejó de ser el ninja cabeza de nudillo número uno, en cuanto a personalidad. No lo malinterpretes, él no golpearía así a alguien, y mucho menos a un niño. Al menos sin motivo. Él tampoco había perdido la calma, eso estaba claro como el día por la expresión de su rostro. Sin decir palabra, dejó caer al niño al suelo y se metió las manos en los bolsillos. Después de eso, salió lentamente de la oficina. Tenía sus razones para sus acciones y no tenía ninguna intención de explicárselo a nadie, simplemente ese no era el tipo de persona que era. Esperaba que el tercer okage se lo explicara, pero conociendo al hombre, el okage usaría el momento a su favor. Usa a su nieto como medio para hacer que Naruto interactúe con alguien. Naruto suspiró, sabiendo que eso era muy probable. No necesitaba eso, al menos eso se decía a sí mismo cada vez que le hacían la pregunta. Naruto suspiró una vez más. Sabiendo que el mismo chico lo estaba siguiendo. Al principio lo ignoró, pero luego notó que el chico realmente no se cansaría de seguirlo pronto. Se detuvo en seco y habló en su tono habitual. ¿Por qué me seguiste todo el tiempo? Realmente no esperaba una respuesta y ni siquiera quería escuchar una respuesta. Solo pidió que el niño se diera cuenta de que sabía de su presencia. Entonces, ¿te diste cuenta? Preguntó el chico con una sonrisa, pero a Naruto no le hizo ninguna gracia. Escuchar que el niño quería que él le enseñara no era la mejor idea, tampoco era una idea que quisiera considerar. De ninguna manera, niña. Ambos no ganaríamos nada bueno con eso. Prefiero no enseñarle a nadie, dijo Naruto, con voz tranquila mientras se giraba para irse, poniendo sus manos en sus bolsillos una vez más. De alguna manera el chico lo había convencido con su perseverancia. Se fueron a un lugar menos poblado, un pequeño bosque con un claro de tamaño decente en el medio. Aquí, ahora después de esto deja de seguirme. No vendría nada bueno de ser mi compañía. Naruto le entregó una bebida y, por supuesto, Naruto acababa de tomar agua. Realmente no quería nada dulce en ese momento. Oye. ¿Por qué sigues diciendo eso? ¿No te gusta estar con amigos? Konohamaru exclamó con frustración. No le gustó como el rubio lo apartó de esa manera. Por otra parte, no estaba acostumbrado a ese comportamiento. A la mayoría de la gente le encantaría estar cerca de él, y era extraño que Naruto no lo hiciera. Esa es exactamente la razón por la que no quiero estar cerca de ti, respondió Naruto, haciendo que Konohamaru se diera cuenta de que estaba hablando en voz alta. Estaba hablando en voz alta. Entró en pánico. Esperar. Detuvo su estado de pánico y fue reemplazado por curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, su tono lleno de confusión. A la mayoría de la gente le encantaría estar cerca de ti, pero ese es el problema. Esa es la razón por la que no quiero estar cerca de ti, dijo Naruto, pero estaba diciendo la verdad. Bueno, la mitad. No quería a Konohamaru cerca de él ya que lo pondría en peligro y haría que a la gente le desagradara aún más. ¿Qué estás celoso? Así es como lo haces sonar, dijo Konohamaru con su curiosidad infantil. No, te aprovechas de que la gente te rodea y les agrada solo por tu título. Pareces demasiado arrogante para tu propio bien, habló Naruto, cruzando los brazos sobre el pecho. Dices que no te gusta como la gente parece ignorarte por ti. Realmente no estás ayudando a esa situación tuya. Usas ese título tuyo incluso si lo odias para tu propio beneficio. Realmente no te hace tiene sentido hacer algo así. Konohamaru miró hacia abajo. Eso, es cierto, murmuró. Estabas cada vez más fuera de control. Fue entonces cuando decidí golpearte, lo cual era algo que no haría fácilmente. Necesitaba ayuda para que entendieras la realidad de tu situación. Te había golpeado. Lo único que no alguien más se atrevería a hacer, fue para hacerte darte cuenta en lo que te estabas metiendo. Naruto habló más de lo habitual, pero realmente había funcionado en ambos lados. Ese día fue el día en que la perspectiva de Konohamaru cambió sobre todo. Entonces escuché que tú también querías Herokage. El niño pequeño preguntó después de que finalmente terminaron su conversación sería. Naruto miró hacia el chico y luego miró hacia el cielo. Probablemente, dijo Naruto, caminando en la distancia. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Konohamaru, siguiendo el rastro de Naruto. Naruto ignoró la pregunta, dispuesto a abandonar la escena. No le importaría saltarse ese papeleo. Naruto fue golpeado agresivamente contra la pared. Parece que te estás divirtiendo estos días con tus nuevos amigos. Sus ojos azules se volvieron oscuros y apagados, ellos no son mis amigos. Así es, no debes hacer amigos, no puedes confiar en ellos. Buen chico. El hombre acaricia la cabeza de Naruto, de forma similar a como se trataría a un perro. Naruto miró al hombre que tenía delante, con una expresión en blanco y sin vida, como si su energía vital se hubiera agotado en ese mismo momento. El hombre sonrió, oye, chico demonio, ¿quieres esto aquí? Naruto miró para ver al hombre sosteniendo la carne. Los ojos de Naruto se abrieron con horror y miedo. No, no, no. ¿Sabes qué es esto, verdad? Carne humana. ¿La quieres? Naruto se estremeció mostrando debilidad, solo cuando este hombre estaba cerca. No, yo soy, yo soy, no así. Yo, no, no, no lo hagas. Naruto dio un suspiro tembloroso. Ese era el único hombre ante el que no podía dejar de temblar. El hombre al que más temía. El hombre que lo utilizaría como herramienta, utilizando cualquier medio necesario para mantener la aldea segura. Este hombre no tenía miedo de ensuciarse las manos, Naruto dudaba que el hombre tuviera un solo hueso limpio en su cuerpo. Manipuló a Naruto y lo usó como arma para mantener segura la aldea, y no pudo hacer nada al respecto. ¿El nombre de este hombre era? Hola chicos y chicas antes de continuar con el video, quería recomendarles que se suscriban al canal, y activen la campanita para que se enteren de cuando haya un video nuevo, y seas uno de los primeros en verlos, y sin nada más que decir que continúe el video. Capítulo 13. ¿Alguien te hizo pasar un mal rato? Estaba sudando, preguntó el chico de cabello rubio. Se dio cuenta de que Kakashi llegó sin su nariz en el libro, en lugar de eso se acercó a Naruto y luego sacó su libro. Seguramente esa era una prueba de que Kakashi se vio obligado a hablar un poco en serio, el junín nunca dejó ese libro por nada más. No, simplemente me sorprendieron las acciones de Luchia. Eso es todo, respondió vacilante, conociendo el lado, burlón de Naruto. Eso es algo por lo que no quiere volver a pasar, el rubio sabía qué botón es presionar. Es así. ¿Los subestimaste, no? Empujó Naruto. No, sé que perderán y fracasarán, entonces los enviaré de regreso a la academia. Te apuesto eso. Apuesto a que pasarán, dijo Naruto con la cabeza en alto, lo que no hace muy a menudo. No sabía lo que le pasó en absoluto. Aunque vio cierto potencial en ellos, eso era seguro. Bien, entonces regresarías a la academia con ellos a pesar de que serían ellos los que fracasarían. Podrías haber permanecido en el equipo de todos modos. Naruto temía la idea de volver a esa academia y ponerse una máscara nuevamente, recibiría mucha atención no deseada, algo que odiaba absolutamente incluso desde que era un niño. Él había aceptado de todos modos, normalmente tenía razón en sus estadísticas, no iba a dudar de sí mismo. Si descubrían el significado de la prueba, sería suficiente para pasarla, aunque parecía ser un gran problema en este momento. ¿Lo obligaron a usar ninjutsu? El chico rubio con bigotes murmuró mientras examinaba la escena frente a él. Uchiha Sasuke estaba atrapado bajo tierra, lo único que realmente mostraba que estaba allí era la cabeza del chico, y por la expresión del rostro de Sasuke, estaba claro que no le hacía gracia. En realidad, era bastante ridículo, pero claro, Naruto no era del tipo vertiginoso. Naruto pronto encontró a su compañera de equipo en algún lugar cercano a la ubicación de Sasuke. Genjutsu. Estaba claro lo que había sucedido cuando Naruto miró la forma inconsciente de Sakura. Creo que se excedió un poco, pero ella tiene que aprender a ver a través de estas cosas. Lo estudió en clase, ¿cómo es posible que todavía no lo haya visto venir? Dijo Naruto con una voz monótona, aunque ligeramente decepcionada. Aunque el Uchiha debe haberle hecho pasar un mal rato a Kakashi si tuvo que usar ninjutsu, murmuró el rubio. Mientras permanecía allí en silencio, la chica de cabello rosado se levantó sin hacer ruido. Honestamente, Naruto no esperaba que ella se despertara tan pronto, simplemente se quedó allí, esperando escuchar su respuesta a la situación. Tenía los ojos entreabiertos y se sentía un poco mareada, luego sus ojos se abrieron de par en par una vez que procesó lo que acababa de suceder en el genjutsu. Sasuke, estaba a punto de... No. Instantáneamente recuperó su fuerza y conciencia, preocupada por la persona que le gusta. Sasuke. No. Tienes que sobrevivir. Por favor. Exclamó Sakura, sin darse cuenta de que Naruto estaba allí y la vio gritando al cielo. Naruto se cruzó de brazos y miró hacia abajo, evitando el contacto visual con ella. Ella todavía no lo notó. Él se quedó allí torpemente, y finalmente decidió llamar su atención aclarándose la garganta con fuerza para que ella lo escuchara por encima de los gritos. Ella saltó con un grito mientras giraba su cabeza hacia el ruido, solo para encontrarse con la mirada de unos ojos azules, que nunca brillaron desde que se quitó la máscara. ¿Naruto? Exclamó sorprendida, sin esperar que él estuviera allí. Naruto no respondió, en cambio, hizo un gesto con la mano para señalar una dirección, aproximadamente al noroeste de donde estaba frente a ella. ¿Eh? Ella cuestionó sus acciones con esa simple palabra. ¿Lo estás buscando, verdad? Dijo Naruto, solo entonces Sakura entendió lo que quería decir con el gesto. Él es más fuerte que yo, no puedo evitar eso, pensó Sasuke molesto, con un ligero ceño fruncido en su rostro. Sasuke apretó los dientes con frustración, pero pronto se confundió cuando escuchó sonidos en los arbustos frente a él. De entre los arbustos salió una Sakura corriendo, dejó de correr inmediatamente una vez que vio la cabeza de Sasuke. Sus ojos se abrieron y ambos miraron en silencio. Sakura estaba congelada en su postura mientras procesaba lo que veía, pero todo era solo una horrible pesadilla. Sasuke todavía estaba, ligeramente, sorprendido de verla. Decidió hablar, pero pronto se arrepintió de su elección. Sakura. Ella gritó horrorizada, sus ojos se agrandaron y se asustaron. Sasuke es solo una cabeza sin cuerpo y está hablando. Se desmayó de la nada cuando Sasuke la miró de forma extraña. Y ese es mi compañero, dijo con un suspiro, aún no libre del suelo. Luego escuchó un revuelo en el arbusto una vez más, esta vez fue Naruto quien salió, caminando tranquilamente hacia ellos. Oh, se desmayó, fue todo lo que dijo una vez que giró la cabeza hacia la extraña escena que ahora tenía ante él. Sasuke le levantó una ceja al rubio. ¿Qué tipo de reacción es esa? Sakura abrió los ojos y finalmente despertó de su profundo sueño. Sasuke perdió demasiado tiempo esperando que ella despertara y ni siquiera sabía por qué se quedó, a pesar de que Naruto también estaba allí. Sakura se despertó y vio a Uchiha Sasuke sentado junto a ella. Estaba bastante abrumada, tanto que casi se olvidó de que Naruto estaba junto a Sasuke con las manos en los bolsillos. Se olvidó por completo una vez que se dio cuenta de que su amado estaba bien, Sasuke. Naruto escuchó a Sakura exclamar por lo que parecía la centésima vez, contando solo el día de hoy. Incluso se estaba volviendo aburrido escuchar su voz en este momento. Sin embargo, esta era su compañera de equipo y tenía que prepararse para pasar tiempo con ella, por lo que lo mejor era afrontarlo y acostumbrarse. Probablemente mejoraría con el tiempo, ¿verdad? La chica se sentó inmediatamente dándole al chico de su lado un abrazo aplastante y muy no deseado, la parte no deseada solo enfatizada por la mirada claramente incómoda y agitada de Sasuke. Estás bien. Sasuke intentó alejarse, pero fue inútil. ¿Cómo se enamoró de ese genjutsu cuando es tan inteligente? Es un misterio para mí, pensó Naruto mientras los miraba con una mirada en blanco. Oye, ya basta. Suéltalo. Suéltalo. Esta vez el sudor del anime Naruto cayó. ¿Y cómo su agarre es tan fuerte pero no puede manejarse en combate? Nunca entenderé a esta gente aunque lo intente. Naruto negó con la cabeza mientras sus brazos permanecían cruzados, un suspiro muy silencioso salió de sus labios. Sasuke se levantó y finalmente se liberó del agarre de su compañero de equipo. Tengo que tocar el timbre antes del almuerzo. Eso no me deja mucho tiempo, dijo lo que pensaba, listo para irse de inmediato e intentar tocar el timbre nuevamente. La flor de cerezo del grupo se levantó del suelo. Sasuke, ¿aún estás intentando conseguir una de esas campanas? No podía entender por qué, era claramente inútil. Toqué una hace apenas un rato, la próxima vez seguro que conseguiré una, dijo lleno de confianza y un poco de enojo también, ya que Sakura decidió por sí sola que las campanas no eran lo suficientemente importantes como para conseguirlas. Naruto, por otro lado, pensó que era bastante inteligente de su parte, sabiendo que el límite de tiempo está cerca de su fin, lo que significa que las campanas son casi imposibles en este punto. Sin embargo, Naruto tenía algunos trucos bajo la manga. Sakura elogió a Sasuke por sus esfuerzos, felicitándolo como si el Uchiha acabara de salvar a un niño. Naruto sacó algo de su bolsillo. Bueno, entonces eso significa que Arunosan sería quien dejaría nuestro pequeño grupo, Naruto llamó su atención con su tono de voz normal, algo a lo que sus compañeros aún no estaban del todo acostumbrados. ¿Eh, qué quieres decir con eso? Sakura estaba enojada por su declaración, pero su confusión ante la declaración fue la que más se mostró. Ella no iba a ser separada de Sasuke, este era el equipo de sus sueños. Bueno, supongo que Naruto también, pero es tan malo con su nueva personalidad que surgió de la nada. Sakura gritó en su cabeza, mira por ti mismo. Abrió su mano derecha para revelar una campana plateada brillante. Naruto, aunque logró sorprenderlos, nunca sonrió ni sintió orgullo. Solo estaba tratando de mantener su tapadera, esa era la razón principal por la que participaba en la prueba. También fue una buena manera de motivar a estos dos, especialmente a Sakura. Él ya descubrió la razón por la que ella quería pasar, aunque, en su defensa, se lo robó a Kakashi sin que él se diera cuenta, por lo que técnicamente estaba participando. Tienes una campana. Sakura exclamó en shock, claramente no esperaba eso. Los ojos de Sasuke se abrieron significativamente. ¿Cómo? Gracias a los dos que lo distrajeron. Lo entendí hace bastante tiempo, afirmó Naruto como si no fuera gran cosa, y realmente no lo era, al menos para él. Estaba diciendo la verdad, cuando Sasuke y Sakura estaban hablando con Kakashi, él se lo robó al Juin. Sakura luego trató de persuadir a Sasuke para que intentara con ella el próximo año, pero Sasuke solo le dio una mirada asesina que la hizo callar. El viento soplaba silenciosamente, haciendo crujir las hojas mientras Naruto observaba a Sasuke, que parecía estar sumido en sus pensamientos. Soy el único que puede destruir a esa persona, expresó sus pensamientos en voz alta. Naruto podía decir que todo esto lo estaba afectando, Naruto recibió una campana antes que él, Sakura se rindió, todo eso estaba afectando a Sasuke. Naruto no dijo nada, sabiendo exactamente de qué estaba hablando. Aunque lo que lo confundió fue que Sasuke pensaba que él era el único capaz de vengarse, no había manera de que Sasuke pudiera derrotar a Itachi de todas las personas, ese hombre era uno de los mejores y más brillantes de la aldea. ¿Quién le dijo eso? ¿Su forma de pensar no es la suya? ¿Itachi le lavó el cerebro? Se preguntó Naruto mientras miraba hacia el cielo, viendo pasar las nupes a través del espeso follaje, escuchando de alguna manera a Sakura y Sasuke intercambiar palabras. Esta forma de pensar es mala. Tengo que hacer algo al respecto antes de que lo corrompa por completo. Los miró cuando escuchó el cronómetro sonar a lo lejos con un chirrido. Perdí demasiado tiempo, gruñó Sasuke enojado mientras caminaba hacia el lugar que tenían que encontrarse. Sakura lo siguió, dejando a Naruto atrás mientras miraba la figura de Sasuke en retirada. Quizás debería revelarle la verdad. Sobre la desaparición de su clan, por qué fueron asesinados, por qué Itachi fue quien lo hizo. ¿Debería decirle? Naruto hizo una mueca muy leve ante las opciones que enfrentaba mientras seguía a sus compañeros de equipo, esperando en silencio el juicio que vendría de Kakashi. Capítulo 14. Sáquenos del programa. Sakura y Sasuke gritaron en shock, su confusión era clara en su tono. Naruto no se molestó en lo más mínimo, pero claro, podría ser un acto por sí solo. Considerando que actuó durante toda su vida académica en la academia. Por otro lado, Naruto sabía algo que ellos no sabían y eso era inquietante para Sasuke. Luego, la otra cosa es que Naruto ya tenía una campana, estaba en una zona segura, por así decirlo. Descartó ese pensamiento y se centró en el tema de sacarlos del programa ninja. No podrían ser ninjas si esa afirmación fuera cierta. ¿Por qué Sensei haría eso? La chica de cabello rosa habló angustiada. Kakashi miró a Naruto con las manos en las caderas, no piensas como ninja, piensas como niños pequeños. Naruto, Kakashi llamó al chico de cabello rubio que parecía bastante aburrido en ese momento. Naruto se señaló a sí mismo para confirmar que Kakashi efectivamente lo había llamado ya que estaba soñando despierto nuevamente. Kakashi sabía bien que Naruto tiende a hacer eso, el rubio también lo hace para molestarlo. Díselo, porque estoy bastante seguro de que sabes el motivo. Dijo el único adulto presente mientras Naruto daba una mirada de irritación. Aunque se fue tan pronto como llegó. Está bien entonces, pero como estoy siendo honesto, no me culpen si ofende a alguien. Seré brutalmente honesto. Él advirtió. Sasuke, a pesar de tu pasado, tienes una mentalidad bastante fuerte. Crees que todo se trata de ti, incluso con tu pasado, no tienes derecho a tener esta actitud egoísta tuya. Naruto agarró la muñeca de Sasuke y tiró de él hacia Kakashi. Kakashi luego agarró al chico de ojos oscuros y lo inmovilizó en el suelo. Hizo su siguiente movimiento sentándose sobre el pobre niño. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? No puedes pisar a Sasuke como si fuera una especie de insecto. Sakura chilló, ligeramente horrorizada. Naruto le dio una mirada fría, hablando completamente en serio, sabiendo que tenía que hacer esto para hacerles entender. Sin embargo, lo estás comparando con un insecto. No son mis palabras, son las tuyas. Ustedes no saben lo que significa ser un ninja. ¿Creen que es un juego, eh? Dijo Kakashi en tono serio, ya no había rastro del estoico y perezoso sensei. Naruto continuó con una voz seria pero sin esfuerzo, su habitual mirada en blanco en su rostro, ¿sabe la razón por la que ponen a los graduados de la academia en escuadrones? ¿Alguna vez ha pensado en eso, señorita Haruno, Uchiha Sasuke? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Sakura le preguntó a Naruto, claramente sintiéndose cómoda gritándole a Naruto en lugar de a su sensei. Naruto miró hacia abajo, sin querer dar más explicaciones de las que había dado. ¿Cómo puede uno ser tan denso que ninguno de ellos pueda darse cuenta? Sé que son más inteligentes que eso. Quizás no pueda pensar correctamente ya que el Uchiha está aquí. ¿Qué quise decir con eso? Quiero decir que ustedes dos no se han dado cuenta del verdadero significado de esta prueba. ¿De qué se trata esta prueba? ¿Por qué somos exactamente compañeros de equipo? Naruto tiene toda la razón en esto. Usa tu cabeza, tres personas en un escuadrón. ¿Por qué? Empujó Kakashi, claramente un poco frustrado con los dos. Se hizo silencio por un momento y Naruto suspiró, esto es básico, ya sabes. Trabajo en equipo. Esa es la respuesta. Tan simple como eso. Los ojos de Sasuke y Sakura se abrieron como platos. Ya es demasiado tarde y como sabes la respuesta, es bastante inútil volver a realizar la prueba en este momento. Naruto cerró los ojos y miró hacia abajo. Estaba tan harto de esta conferencia y lo peor es que perdió la apuesta, pero sabía que esta no era la última parte de la prueba. Por eso estaba tan tranquilo. Kakashi siguió hablando con los dos, mientras Naruto soñaba despierto una vez más. Siguió haciendo esto y no sabía exactamente por qué. Supongo que fue reconfortante hacerlo. Podía pensar en todo lo que quisiera y preguntarse sobre todo lo que deseara. Atrapado en su propio mundo, eso sería muy pacífico. Sin embargo, también existían esas desventajas. Uno de los cuales eran los pensamientos negativos y el estrés de la realidad que entraban en su línea de pensamientos. Esa era una cosa molesta. La realidad, aprendió a vivirla, así que ya no era tan molesta como solía ser. Le gustaba mucho el mundo en el que se encontraba, la realidad. Ahora volveré y podrás hacer la prueba una vez más. Dicho esto, Naruto volvió a su realidad y vio que Kakashi lo había dejado con los dos compañeros de equipo. Sacudió la cabeza. Estoy tan harto de esto. Murmuró y comenzó a alejarse de Uchiha y Aluno. Eh. ¿A dónde vas? Sakura preguntó llena de confusión. Casi de inmediato, Uzumaki se detuvo en seco. Miró por encima del hombro y vio que la chica se había levantado de su asiento. Esta prueba es para usted. No tengo nada que hacer aquí, pero definitivamente tengo asuntos que tener en otra parte. Dijo Naruto. Creo que sería mejor si te quedaras. Si te vas, literalmente estás incumpliendo tus palabras. Escuchó a Sasuke señalar y eso era exactamente lo que esperaba. Él no se iría así sin más. Tenía sus planes para el equipo con el que trabajará. ¿Qué quieres decir con eso? Se giró para mirar a Sasuke y Sakura. Sakura se estremeció al darse cuenta de lo que quería decir el Uchiha. Bueno, dijiste que íbamos a ser un equipo y que trabajaríamos juntos. Si te vas ahora mismo, en realidad estás cometiendo el mismo error que nosotros. Ahora si bien tenemos la oportunidad de hacer la prueba nuevamente, ¿qué mejor oportunidad que ahora para demostrar el trabajo en equipo? Sakura explicó con el ceño fruncido y una mirada determinada en sus ojos. Naruto guardó silencio y para entonces se dio la vuelta una vez más como si se fuera. ¿Ya terminaste? Preguntó de manera fría. Sakura parpadeó, su puño que había hecho cuando hablaba se aflojó. Bueno, ella se quedó callada. Ella realmente no esperaba que él fuera así y casi se arrepintió de sus palabras si no eran ciertas. Sí, ya terminó y griega. Escuchó al otro hombre hablar con confianza y un toque de ira. Solo se podría oír si alguien escuchara atenta y atentamente. Ella tiene razón. Eres alguien que no se retrata de tus propias palabras si dejas de hacer precisamente eso. No solo eso, sino que también es la misma situación que abandonar a tus compañeros de equipo y eso te convierte en una escoria. Eso es lo que dijo nuestro sensei, ¿verdad? Dijo Sasuke y cualquiera pudo escuchar que hablaba en serio. Ya que terminaste, Naruto hizo una pausa y dio un paso adelante. Sakura dio una sonrisa falsa. No vas a ir, ¿verdad? Dijo Sakura con una dulce sonrisa, pero su voz interior decía diferente. El nervio. Se irá después de todo lo que dijimos. ¿Quién es el que actúa como un niño ahora? Naruto ignoró su pregunta y continuó. Entonces pasas. Sakura parpadeó. ¿Qué? Intentó procesar lo que dijo, pero no pareció asimilarlo. Sasuke no podía culparla, él también estaba sorprendido. Por supuesto que no se notaba en su rostro, no era del tipo que mostraba lo que realmente sentía. Si hubiera hecho eso, la gente vería debilidad y vulnerabilidad. Según él de todos modos y eso es lo que hizo que Naruto y Sasuke fueran tan similares. Ambos pensaron que no había necesidad de que las emociones se filtraran. Sin embargo, Naruto no era muy arrogante. Tenía diferentes razones para no mostrar abiertamente sus emociones. Nadie conocía esas razones, ni siquiera el ocaje. ¿Puedes repetir lo que acabaste de decir? Preguntó Sakura, finalmente recuperando la compostura. Finalmente procesó las palabras que Naruto había dicho. Pasas. Dijo Naruto con voz monótona. Levantó la voz solo ligeramente y preguntó. ¿No es así, Kakashi-sensei? ¿Eh? Exclamaron ambos. Como era de esperarse, dicho hombre apareció de la nada, con lo que parecía una sonrisa bajo esa máscara suya. Eso es correcto. Eh. Aparentemente Sakura está demasiado confundida y abrumada que ni siquiera pudo pronunciar una frase. Naruto los miró a ambos sin comprender, simplemente esperando que hablaran. Sakura no esperaba estar en el mismo equipo que Naruto, y mucho menos su amor platónico, Sasuke. Se sintió realmente bendecida por poder estar en el equipo de Sasuke y aún más agradecida de que Yamanaka Ino no lo hiciera. Literalmente habría estado agradecida incluso si él hubiera ido a otro equipo que no tuviera a Ino ni a ninguna chica en ese asunto. Cuando procesó el hecho de que estaba en su equipo, se sintió feliz, por decirlo menos. Sin embargo, ella no sabía sus sentimientos al respecto cuando se trataba de que Uzumaki Naruto estuviera en su equipo. Ni siquiera procesó ni creyó que estaba en el equipo de Sasuke y, para hacerlo aún más alucinante, en el de Naruto. Su personalidad cambió por completo, y realmente no es como si alguien pudiera hacer eso en una noche. Es completamente ridículo e imposible. A ella nunca le había gustado mucho antes, pero ahora ya no estaba segura. Estaba segura de que Sasuke también tenía sentimientos encontrados. Como Sakura predijo, el mayor también tenía sentimientos encontrados, uno de los que pudo identificar fue envidia, o algo parecido. Pero sobre todo estaba confundido y un poco agitado por el misterio llamado Naruto. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué Naruto se pone así de repente? ¿Cómo es tan inteligente como lo es ahora? ¿Por qué no cuando estaba en la academia? ¿Fue un acto? ¿Cuando se había vuelto tan tranquilo y sereno, por no decir fuerte, Bueno, según la fuerza que usó antes cuando me arrojó a Kakashi-sensei. Muchas más preguntas pululaban y giraban en las cabezas de ambos. Aunque no quisieron preguntar nada. ¿Puedo preguntarte por qué me miras de esa manera? Dijo Naruto, lo que les hizo darse cuenta de que efectivamente lo estaban mirando. Sasuke rápidamente apartó la mirada y Sakura se rió tímidamente y con un toque de incomodidad. Lo siento. Supongo que tus palabras nos afectaron, eso es todo. Dijo y miró hacia otro lado. Tu actitud me está asustando un poco, eso es todo. Se hizo silencio antes de que ella volviera a hablar. Así que mañana tendremos nuestra primera misión. Ella sonrió. Correcto. No creo que sea tan agradable como crees. Naruto murmuró el resto de sus pensamientos sobre el asunto. Sin embargo, Sakura escuchó cada palabra. ¿Qué quieres decir? Ella giró la cabeza hacia un lado donde podía mirarlo. Naruto negó con la cabeza, indicando que abandonara el tema. Si eso fuera lo normal, Naruto simplemente lo habría obligado a sacárselo, pero lamentablemente no lo fue. Naruto normal, ¿existe ese Naruto? Miró a su alrededor buscando una excusa para romper el incómodo silencio. Ella miraba a su alrededor frenéticamente, mientras el rubio miraba a su alrededor lentamente con una expresión aburrida en su rostro. Sus ojos se dirigieron a un callejón, pero a quien vio allí fue a la sorpresa. Su mano derecha temblaba incontrolablemente. ¿Qué tal si vamos a buscar unas bolas de masa? Sakura les preguntó con una dulce sonrisa. Se giró para ver a un Naruto tenso y a un Sasuke silencioso dándole una mirada al chico. Hum, lo siento muchísimo, señorita al uno. Necesito hacer un recado ahora mismo. Tal vez en otro momento. Dijo, calmándose mientras se iba. ¿A qué se debió todo eso? Preguntó, levantando una ceja. Sasuke se encogió de hombros, alejándose momentos después y mirando la silueta de su compañero de equipo rubio que se alejaba. Espera, ¿tú también irás? Preguntó la joven pelirosa con un tono decepcionado pero triste. No soy muy goloso. Sasuke simplemente dijo, Oh. Dijo Sakura y lo siguió. ¿Por qué Naruto parecía tan, asustado? No, asustado no es la palabra correcta, miró hacia abajo aterrorizado. Capítulo 15. Naruto se quedó quieto, con el rostro inexpresivo, como siempre. Esperó su próxima misión, sabiendo ya lo que vendría a continuación. Terminaron un montón de misiones de clase baja. Naruto sabía a ciencia cierta que el Okage solo le estaba tomando el pelo. Dejándome participar en estas misiones solo para molestarme. Bien jugado. Bien jugado, por cierto. Sin embargo, no puede seguir así. Sabe a ciencia cierta que debería encomendarle una misión de mayor rango. Sarutobi era sabio y sabía cuándo o no hacer las cosas. Dicho esto, Naruto sabía que el Okage debería al menos darle una misión más difícil. Dant a menudo le pedía que hiciera misiones, por lo que Naruto se adaptó a misiones difíciles y muy rápido. Por supuesto, solo recibió solicitudes de nivel chinín e inferiores. Seguramente Dant no sería idiota al darle misiones de nivel élite. Además, incluso si Dant le dio una misión de rango chinín, Sarutobi tenía sus fuentes para determinar si Dant realmente desobedeció sus órdenes. Sus órdenes son que Naruto debe quedar completamente excluido de cualquier solicitud de clasificación da. Sarutobi se rió de la expresión del niño cuando llegó con un gato. Muy pronto se pagó la tarifa por la misión que habían terminado. Naruto tenía cara de póker. Una cara de póker en el rostro del rubio significaba que estaba molesto, molesto y las raras ocasiones en las que quería sonreír, pero no lo hacía. Una cara de póker era lo más parecido a una sonrisa de su parte. Hubo un momento en el que se rió, pero eso fue algo único. Algo raro en eso. Naruto estaba simplemente feliz, debido a la extraña táctica de Shikamaru para asustar a los dos chicos. Se sintió un poco estimulante, por extraño que parezca. Sintió como si hubiera algo más allá de la táctica. En realidad no fue el hecho de que asustara a los chicos. Estaba en algún punto en la línea de realizar el truco. No solo eso, sino que se sintió a gusto. De hecho, se divirtió y se abrió solo esa vez. Sin embargo, había algo más, pero no podía identificarlo. Lo dejó así. Buen trabajo, equipo 7. Ahora, tenemos otras 7 misiones disponibles. Incluyendo cuidar niños, el ojo de Naruto tembló, lo cual era algo raro. Continuó leyendo la lista hasta que finalmente Naruto habló. Apreciaría mucho que nos enviaran a una misión de clasificación C. Seguramente es una solicitud razonable, considerando algunas cosas. Naruto se cruzó de brazos. Entrecerró los ojos ligeramente al decir la palabra específica, cosas. El tercero Kage obviamente entendió lo que quería decir con las cosas, por lo que dejó de burlarse del chico. Sasuke levantó una ceja ante el énfasis de Naruto en la palabra, pero no dijo nada. Sin embargo, estuvo de acuerdo con Naruto en que no le gustaba la idea de hacer tales misiones nuevamente. Para mejorar necesitaba hacer algo más desafiante. Sakura diría que ella también estaba de acuerdo, pero estaba un poco incómoda de ver a Naruto hablar tan casualmente con el Okage. Su lenguaje corporal no mostraba ningún signo de tensión o formalidad. Ella podría haber estado con Naruto con una actitud solo por un tiempo, pero sabía con certeza que este Naruto piensa mucho en el respeto. Se refiere a todas las mujeres por mis y su apellido. Por si fuera poco, habla y se comporta de manera muy respetuosa frente a los adultos. Incluso cuando algunos de ellos lo miraban mal, él siempre hablaba con respeto y retenía sus comentarios inteligentes y cosas así. Solo ha pasado un tiempo, pero ella sabía mucho sobre él como para darse cuenta cuando actúa de manera diferente con la gente. Para Kakashi, hablaría casualmente, pero al mismo tiempo formalmente. Kakashi siempre le decía que dejara de ser formal, pero Naruto no ha cambiado sus costumbres. Parecían estar burlándose el uno del otro también, por lo que parecían cercanos a los ojos de Sasuke y Sakura. Sin embargo, fue diferente para el Okage. Él todavía tenía esa forma formal de hablar y ella supuso que esa era simplemente la forma en que hablaba. Sin embargo, no tenía esa forma de hablar en su tono de voz. Esa forma de hablar que dejó en claro que respeta y hace todo lo posible por ser educado. Simplemente no estaba presente cuando habló con el Okage. Parecía cercano a Hinata y Shikamaru. Interactuó con Kakashi-sensei como si se conocieran desde hace mucho tiempo y se burlaban como lo hacen los amigos. Ahora, le habla a Okage como si nada. Sasuke levantó una ceja, pero luego le restó importancia. Entonces te daremos algo más desafiante. Aquí, una solicitud de rango C, dijo Sarutobi. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Preguntó Sasuke con voz monótona. Parecía mostrar todo el interés que su estoico yo podía presentar. Por supuesto, estaba algo sorprendido por la personalidad dócil de Okage hacia Naruto. Aunque no se mostró, pero Sakura no era buena ocultando su asombro. Acompañarás a un hombre de regreso a su aldea, respondió y decidió continuar después de ver a Naruto levantar una ceja. Debería estar afuera, esperándote. Ya le informé que lo acompañabas, así que no debería posponer el asunto. El Okage mayor abrió los ojos, que ya llevaban bastante tiempo cerrados. Entonces, no te quejes, especialmente de ti, Naruto. Le dio una mirada al preadolescente rubio antes de escanear las expresiones de los otros miembros del equipo 7. Él está afuera si quieres tener ventaja. Aparte de prepararte para tu partida, no queda nada más por hacer. Dicho esto, fueron despedidos para encontrarse con dicho hombre. Sakura estaba pensando profundamente mientras veía a Naruto caminar frente a ella. Caminó sin esfuerzo casi simultáneamente hacia Ataque. Mientras pensaba profundamente, miró intensamente hacia su espalda. Quizás hay algo que le gustaría preguntar, señorita Aluno. Las palabras de Naruto la devolvieron a la realidad. Ella se estremeció ante su voz, parecía más profunda y contenía una emoción escondida dentro de su tono. Sonaba como algo parecido a... ¡Oh! Ella exclamó al darse cuenta. ¿Cuánto tiempo estuve mirando? Ella permaneció en silencio por un momento, contemplando si debía decir algo o no. Él miró por encima del hombro, como para instarla a hablar. Ella tragó saliva y le dio una rápida mirada antes de decidirse a hablar. ¿Por qué es así? Sakura comenzó un poco vacilante pero levantó la cabeza. ¿Por qué el okage es tan indulgente? Quiero decir, hizo una pausa cuando Naruto levantó una ceja. Ella inhaló profundamente y luego exhaló. Sakura dudaba un poco en hablar con él desde que su personalidad cambió. Algo en él la hacía vacilante y reservada con él. Lo opuesto a cómo actuaría frente a Sasuke. La preadolescente de ojos verdes no podía explicar qué era lo que sentía. Definitivamente no fue miedo. Pareces tan indiferente frente al okage. Quiero decir, actúas muy abiertamente con él. Naruto miró fijamente su expresión confusa antes de apartar la mirada. Él no pareció desconcertado por su comentario ni parecía que fuera a responder. Ella tampoco esperaba una respuesta. Sin embargo, lo hizo. Realmente no es asunto tuyo, dijo con voz poco demostrativa. Sakura hizo un puchero de decepción, pero pronto se fue cuando él continuó. Si realmente quieres saberlo, me gusta fingir que es mi abuelo. Murmuró distraídamente, metiendo las manos en sus pantalones negros, que son similares a sus pantalones naranjas. Inclinó la cabeza hacia abajo y bajó lentamente las escaleras. ¿Te gusta fingir? Repitió Sakura en un tono confuso antes de que hiciera click. Ella jadeó ruidosamente. Por lo que he estado observando, parece que cuando está molesto, su expresión facial se convierte en una cara de póker, escuchó señalar a Sasuke con calma. Ella frunció. No era mi intención. Lo sé, responde Sasuke. Ella miró hacia abajo, algo molesta a ella misma. Se sintió culpable por recordarle que no tenía parientes ni padres. Ella realmente no lo dijo en serio. Desvió su mirada del suelo hacia el preadolescente más alto del equipo 7. Sus cejas se fruncieron y su ceño permaneció. ¿Crees que se lastimó y me culpa? Sakura preguntó lentamente, temerosa de la respuesta. Esperó una respuesta solo para recibir un encogimiento de hombros indiferente por parte del chico. Eso ayuda. Ella suspiró. Naruto se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó al ver al hombre que caminaba casualmente a su lado. No parecía desconcertado por la rubia que simplemente se quedó congelada, con los ojos muy abiertos. Al pasar, finalmente habló, en voz tan baja que solo Naruto pudo oírlo. No creas que puedes relajarte ahora que tienes una misión fácil. Él respondió automáticamente, con los ojos apagados. Sí, señor Danz. Capítulo 16. Kakashi permaneció en silencio mientras Sakura y Sasuke conversaban. No tenía muchas ganas de expresar su opinión porque, francamente, no tenía nada que decir. Naruto parecía irritado, pero Kakashi sabía que lo superaría. Siempre. Naruto nunca supo guardar rencor, pero lo que molestaba a Kakashi era el tono de voz que usaba. Incluso tenía una mirada de perturbación al sentir la mirada de Sakura. Sabía a ciencia cierta que a Naruto no le gustaba que la gente lo mirara fijamente. ¿Por qué razón no lo sabía? Kakashi-sensei, ¿crees que está enojado conmigo? Preguntó Sakura. La atención de Kakashi se dirigió entonces a la flor de cerezo del equipo 7, que aún no había florecido. Parecía estar pensando en ello mientras levantaba ligeramente la barbilla. Decidió responder. No lo creo. Desde que tengo uso de razón, él nunca fue alguien que guardara rencor. Sakura la deó la cabeza. ¿Desde que tienes memoria? Ella lo pensó por un breve momento. Kakashi, ¿estás diciendo que lo conoces desde hace tanto tiempo? Preguntó, mientras fruncía el ceño. Ella estaba bastante interesada en el tema, hace tiempo que se pregunta sobre esto. Bueno, para resumir, lo conocí desde que era un bebé hasta ahora, dijo. Sakura parpadeó un par de veces. ¿Lo que realmente? Preguntó con incredulidad. Kakashi recordó el momento en que mantuvo la guardia sobre la madre de Naruto. Verla a ella y a Minato interactuar mientras estaba embarazada de Naruto. Fue nostálgico pensar en aquellos días. Sí, dijo con indiferencia. Sakura se preguntó por qué tardó tanto en responder pero decidió no preguntar. Sabía que no era asunto suyo y conocía los límites de la privacidad. Aparte de esa razón en particular, conocía a Kakashi lo suficientemente bien como para entender que él simplemente estaba siendo él mismo. Esa fue la forma más fácil de decirlo. Sakura caminó en silencio, sumida en sus pensamientos. Cuando el viento finalmente alcanzó su cabello, inspiró y exhaló. Era una sensación bastante refrescante cuando uno estaba afuera después de un rato. Aunque la sensación refrescante y el olor a hierba fueron arruinados por el olor a alcohol. No era el mejor olor. Otra cosa que llamó su atención fue la voz mayor que hablaba atontadamente hacia alguien. ¿Alguien está, Naruto, qué está pasando aquí? La atención de Naruto se desvió perezosamente y sin esfuerzo hacia el pequeño grupo detrás de él. Naruto pareció ignorar su pregunta mientras miraba fijamente a Sasuke y Sakura. Esa acción confundió a Sakura y Kakashi. Kakashi no estaba interesado, simplemente tenía curiosidad. Sasuke no estaba ni cerca de interesado en la conversación. No necesitaba más interacciones innecesarias. Todos estaban uno al lado del otro cuando el hombre habló. Naruto estaba entre Sakura y Sasuke y notó una cosa, el hombre tenía razón. Te lo dije. Eres bajito, muchacho, se repitió el hombre, haciendo entender a todos los demás. Por alguna razón, Sakura y Sasuke debían sentir curiosidad. Parecieron mirarlo y notaron que el niño era bastante bajo. Eso parece, dijo la preadolescente rubia, luciendo bastante agotada por la conversación. No tenía muchas ganas de hacer este viaje. Espero que sea un viaje corto como se supone que debe ser. Mientras hablaban sobre las misiones con una cantidad bastante mínima de detalles, Naruto comenzó a aburrirse. Ya nos vamos, dijo el ninja de cabello plateado, claramente divertido. Siempre parecía divertirse cuando algo irritaba a Naruto. Al chico no le gustó nada eso, pero claro, tiene el mismo hábito. Simplemente no muestra su diversión la mayor parte del tiempo. Me voy. Pueden tomarse su tiempo mientras hacen las maletas, pero yo me iré de inmediato, dijo claramente. No parecía contener ninguna emoción en las palabras que había pronunciado. Una señal de que definitivamente había algo que le molestaba o puede ser que simplemente esté aburrido otra vez. Kakashi levantó una ceja. ¿Crees que es un poco sospechoso también, no? Naruto asintió brevemente. Si, hay algo que no nos ha dicho, hizo una pausa mientras se giraba para irse. Y lo voy a descubrir. Dicho esto, el joven se fue. Kakashi suspiró ante esto. Sabía que Naruto también tendría este problema. Pensando que haría las cosas solo y que no necesitaba la ayuda de nadie. No era necesariamente que no necesitara ayuda, pero pensó en la seguridad de todos cuando se fue. Sabía que algo pasaría, así que se fue para encargarse de cualquier amenaza a sus nuevos compañeros. Era una buena cualidad, pero también le causaría problemas. Bueno, supongo que no puedo hacer mucho al respecto, dijo, caminando lentamente de regreso con los otros niños a los que prácticamente tenía que cuidar. Tal vez fue una exageración, pero así se sentía en ese momento. Bien, deberías irte pronto para empacar. Nos iremos hoy mismo, dijo Kakashi una vez que terminaron con las discusiones. Poco después se fueron tal como dijeron, sorprendentemente sin argumentos. Sin que Sakura estuviera molesta por alguien y Sasuke siendo él mismo melancólico, estaban bastante tranquilos. Fue una sorpresa que no se dieran cuenta de que Naruto se había ido. Ese es un misterio que realmente no me importa. ¿Dónde están? Sakura preguntó con irritación. Ella suspiró frustrada. Habían terminado de empacar hacía bastante tiempo y tampoco tomó mucho tiempo. Después de todo, fue un viaje corto. Solo necesitaban estar alerta, ese era el único desafío. Era una misión aparentemente simple, mantener al hombre a salvo, pero Sakura tenía un sentimiento extraño acerca de esta misión. De lo contrario, no habría tenido que preocuparse por eso, pero sentía que algo andaba mal. Miró a su lado para ver una expresión en blanco en el preadolescente de cabello azul oscuro. Aunque no sé sobre Sasuke. Ella mantuvo otro suspiro en este momento. No tenía sentido enojarse por cosas estúpidas. Después de un rato, finalmente vio a Kakashi caminando como si nada se hubiera hecho mal. O no le importaba demasiado. Yazuna, detrás de él. Ella pensó que su retraso era solo temporal, pero notó que era un hábito. Un hábito que no le gustaba en absoluto. Después de una mentira dolorosamente obvia como excusa, se dirigieron a su destino. Los dos hombres mayores estaban a punto de salir de los límites de la puerta, pero pronto se detuvieron. ¿Espera? ¿Dónde está Naruto? Preguntó Sakura, buscando a dicho chico. Oh, no te preocupes por él, dijo Kakashi, por extraño que parezca, alegremente. ¿Qué quieres decir con eso? Sasuke entrecerró los ojos con sospecha. Kakashi señaló el bosque delante de ellos, que pronto estarían rodeados. Ya se fue, dijo, todavía con una expresión alegre en su rostro. Sasuke miró a su sensei, interesado por esta nueva revelación. ¿Qué? Preguntó Sakura, confundida. Tazuna parecía estar riéndose mucho al frente. Ese niño es raro. Sasuke levantó una ceja cuando finalmente habló, ¿por qué? ¿Qué está haciendo ese idiota? La misión es proteger a alguien mientras lo lleva a la aldea de las olas. Está planeando algo o, estúpidamente, no se fue después de todo. Dijo algo sobre estar aburrido, dijo Kakashi mientras miraba al risueño constructor del puente. Sasuke tiró por la ventana la idea de que Naruto tuviera una buena razón una vez que escuchó eso. Parece que el señor Tazuna tiene algunos invitados, dijo un hinchuriki de cabello rubio mientras permanecía escondido en las sombras. Había estado observando a dos ninjas de la niebla ocultos, quienes, irónicamente, habían estado observando a sus compañeros de equipo. Se sentó sin esfuerzo escondido de los dos hombres. Mi energía fue desperdiciada por estos dos. Él suspiró. Fui hasta el final para buscar respuestas solo para seguirlas. Te regreso a Eden Leaz Villaje, dijo, revolviendo su brillante cabello rubio. Cerró los ojos por un breve momento antes de regresar hacia el ninja. No debería subestimar el potencial de problemas que causarán, dijo, sumido en sus pensamientos, pero no creo que también sean una amenaza. No soy escéptico sobre ellos. Estoy seguro de que ataque puede manejar los dos fácilmente. Dicho esto, decidió mantenerse oculto. No sentía que importara si estaba allí o no. Todavía no iba a revelar sus habilidades de combate reales. De hecho, en realidad quería ver un poco de las habilidades de combate de Sakura y Sasuke. Logró seguirlos por un tiempo para notar que uno se había disfrazado de Charco. Extraño, comentó Naruto con indiferencia. Como siempre una expresión en blanco en su rostro. Es una táctica extraña. ¿Están tratando de ser atrapados y notados? Seguramente debería haber un plan detrás de este obvio intento. Para sorpresa de Naruto, ese era su plan. No sabía que existían ninjas como esos dos. No sabía que esta vez no tenía razón y en realidad estaba pensando demasiado en las cosas. Naruto estaba bastante acostumbrado a estar rodeado de personas habilidosas. Una de las razones por las que no se sentía cómodo estando en un equipo con miembros sin experiencia, como Sakura y Sasuke. Era extraño para él pensar que ese era su plan maestro. Es un poco decepcionante si debo ser franco, comentó Naruto al ver a los dos siendo capturados. Se encontró solo comentando mientras permanecía escondido entre los árboles del bosque. Era bastante aburrido ahora que atraparon a los hombres, pero permaneció pegado a la rama del árbol en la que se sentaba. Esperó pacientemente y miró fijamente a sus equipos dejando los formularios. Se puso de pie y se metió las manos en los bolsillos cuando estuvo seguro de que se habían ido. Rápidamente el rubio saltó de la rama del árbol y aterrizó suavemente sobre sus pies. Se paró frente a los dos hombres inconscientes. Despierta, dijo perezosamente pero también claramente. Ya veo, están completamente inconscientes. Bien, dijo Naruto encogiéndose de hombros, si es necesario. Usaré esos métodos para extraer información. Sacó las manos del bolsillo y se estiró. Ha pasado bastante tiempo desde que hice esto, dijo, poniendo cara de póker. Mientras tanto, a medida que ocurren ciertos eventos con Naruto, los demás tuvieron una conversación bastante interesante. La Kaminata estuvo en silencio la mayor parte del tiempo. Una vez que se encontraron en un barco, comenzaron a conversar. O mejor dicho, interrogar al constructor de puentes conocido como Tazuna. Así que eso es todo, murmuró Kakashi en voz baja. Parece que Naruto tenía razón. Había algo que este hombre había mantenido oculto. El hombre logró convencerlos de que se quedarán con él, principalmente usando la tarjeta de culpa. Hablando de su nieto y su hija que llorarían su muerte. La carta de la culpa era realmente un as. Yo gano. Pensó Tazuna con una mirada de triunfo. Estaban aquí. Los cuatro salieron del pequeño bote y permanecieron lo más silenciosos posible. No querían llamar la atención no deseada. Kakashi entrecerró los ojos cuando vio una figura en lo más profundo del bosque. Una mancha negra, naranja y amarilla los miraba tranquilamente. Naruto, afirmó Kakashi. Oh, finalmente apareció. ¿Dónde has estado, camarón? Preguntó el hombre mayor sin rodeos. No parecía que al hombre le importara de ninguna manera, pero tenía ganas de burlarse del chico. Sin embargo, era difícil enfadarlo, pero se daba cuenta de que en realidad ponía de los nervios al chico. La preadolescente rubia miró fijamente al hombre. No tuvo el esfuerzo de aguantar al hombre. Preferiría estar con esos dos hombres, pero no, simplemente tenían que revelar la información así de fácil. Se dieron por vencidos casi de inmediato y no era como si Naruto disfrutara haciéndoles esas cosas. Simplemente estaba decepcionado de tener que volver a estar con Tazuna tan pronto. Tuve que hacer un recado, perdón por las molestias, se disculpó, pero se notaba que no se arrepentía en lo más mínimo. Recibí información bastante interesante recientemente. Se giró para enfrentar a los tres shinobi capaces. ¿Qué aprendiste? Preguntó Kakashi, sabiendo exactamente cómo obtuvo la información y quiénes eran los recursos de la información. Fue bueno que los dejé allí para que Naruto los cuidara. Pero estoy preocupado, ¿qué les hizo realmente? Bueno, para decirlo en términos simples, el renombrado hombre de negocios no contrató a nadie. También tenemos un asesino muy peligroso en nuestras manos, afirmó Naruto en tono monótono como si no hubiera ningún peligro de ser asesinado. Lo cual no existía. Era. Niño raro, se animó Tazuna. Capítulo 17. ¿Cómo me metí en este lío? Me pregunté a mí mismo. Se me cortó la respiración mientras miraba a la rubia frente a mí. En el suelo yacía un cuerpo sin vida, la sangre se derramó sobre Kakashi Sensei y Sakura mirando con horror. Mis ojos se abrieron y ya no podía decir que estaba tranquila. No parecía indiferente en ese momento. Apenas se podía ver un ceño fruncido en su rostro. ¿Qué? Naruto estaba extrañamente callado. Desde ese día en que nos convertimos en ninjas oficiales. Naruto estaba extrañamente callado, sí, pero después de estar en el mismo equipo que él no era tan extraño. Todavía me puso nervioso por una razón desconocida. Se suponía que debía estar feliz de que él no fuera tan ruidoso y desagradable. Me gustaría tener esos sentimientos de alivio, pero no puedo. Fue demasiado repentino. Más aún cuando reclamaba información de un recurso desconocido sobre un asesino. Era sospechoso, por decirlo menos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sakura con las cejas arrugadas. Parecía curiosa y preocupada al mismo tiempo. De hecho, ella estaba tomando su palabra. Tuve que admitirme a mí mismo que también me he estado tomando en serio su nuevo yo, hasta qué punto, bueno, eso dependía de sus acciones en el futuro. Confiar en él es un problema de cualquier manera. Hey chico. Yazuna, el constructor del puente, llamó mientras Naruto no respondía. Estaba callado pero nos miró con expresión aburrida. Estábamos parados cerca de la entrada del bosque. Naruto parecía estar esperándonos en ese lugar, parado y móvil mientras lo hacía. ¿Qué quieres decir? La sentencia fue clara, fallé. Se pidió a otro asesino que matara a nuestro cliente. Eso si hubieras decidido ayudarlo en este momento, habló con indiferencia. Sus ojos se desviaron hacia Kakashi-sensei, quien asintió. Los brazos cruzados de Naruto cayeron a su lado. Él asintió, ya veo. Ese asentimiento fue suficiente para que Naruto continuara con la misión. Kakashi-sensei, dijo y podría jurar que escuché una pizca de emoción en su voz. Deduje que era algo parecido a burlarse de alguien. Aunque no importó mucho. Nuestro sensei se dirigió lentamente hacia el lado de Naruto mientras comenzamos nuestra caminata. Entrecerré los ojos. Naruto solo compartirá los detalles con él. Entonces no confía en nosotros. Se contradice otra vez, nos habla de trabajo en equipo, pero solo va a ser amigable con el líder del equipo. ¿O es esta otra prueba de antes? ¿Debemos hablar? ¿Es ese su objetivo? Los pensamientos me dieron dolor de cabeza, estaba pensando demasiado en el asunto. Tal vez era información que solo el responsable debía escuchar. Aunque eso lleva a la gran pregunta de dónde obtuvo Naruto esta información, ¿por qué tiene esa información? Lógicamente hablando, se fue antes que nosotros, pero no está tan calificado como nosotros. No cualificado. Mi mano se cerró en un puño apretado, sin saberlo. Soy diferente a ellos. No soy como ellos. Realmente creía en eso. Sasuke, a pesar de tu pasado tienes una mentalidad bastante fuerte. ¿Crees que todo se trata de ti, incluso con tu pasado, no tienes derecho a tener esta actitud egoísta tuya? ¿Soy, soy realmente tan diferente? ¿En absoluto? Murmuré para mis adentros. Mi puño se apretó con más fuerza. Tal vez él es el que es diferente a nosotros. ¿Diferente de qué? ¿Sasuke-kun? Salí de mis pensamientos cuando ella habló. Su voz había bajado un tono mientras sus cejas se arrugaban. Cuando se acercó a mi yo murmurador, supongo que sí, se inclinó un poco hacia adelante para inspeccionar si estaba bien. No estaba del todo desconcertado por la cercanía, pero eso no significaba que no fuera consciente de la proximidad. Ella fue la primera en dar un paso atrás con la cara bastante roja. ¿Estás bien? Preguntó vacilante. Yo estaba tranquilo. Sin embargo, me vino a la mente otra pregunta. ¿Debería contarle mi opinión sobre el asunto? He estado lleno de preguntas y esta fue respondida rápidamente. No. Incluso si fue vacilante. Di un paso adelante y caminé. Por supuesto que sí, dije con indiferencia o algunos dirían fríamente. Gracias por la preocupación. Sería demasiado que decir y vergonzoso. De cualquier manera, mi confusión y agitación internas no se manifestarían. No encuentro ninguna utilidad en mostrar emociones. La gente como Sakura, no lo entendería del todo. Zabuza, escuché un fragmento del nombre de Kakashi susurrar, debe ser el nombre del asesino. Lo que me molesta es que Kakashi sensei parecía molesto. Este hombre era peligroso si a él, entre todas las personas, le preocupaba quién era, a pesar de que se calmó en un abrir y cerrar de ojos. Voy a tener que hablar. Necesito saber a qué nos enfrentamos. Esa fue mi repentina necesidad al ver la reacción de Kakashi sensei, aceleré para estar a poca distancia de la pareja. N barra A. Naruto giró la cabeza hacia un lado como lo hicimos todos nosotros. El repentino susurro en el arbusto aumentó la tensión en la atmósfera. Parece que algo persiste allí, dijo Naruto en tono serio. ¡Eh! Exclamó Sakura, sorprendida tanto por la acción como por las palabras. Naruto sacó un kunai de su única bolsa y con un movimiento de muñeca, lo arrojó. El constructor del puente estaba conscientemente despierto en ese momento. Con los ojos muy abiertos y la boca abierta preguntándose qué acababa de suceder, tenía que estar consciente de su entorno de cualquier manera ya que las cosas se estaban volviendo más complicadas. Es, un conejito de pelaje blanco. Mis ojos vieron una gota de sudor. Pobrecito. Naruto, ¿por qué hiciste eso? ¿Estás tratando de actuar con dureza? Sakura parecía irritada, pero eso no era nada nuevo. No sabría por qué, pero a ella siempre le había disgustado Naruto. Yo era igual, pero no guardaba rencor. Sakura tal vez era así naturalmente para ciertas personas, tal vez. No era bueno con los acontecimientos sociales ni con las deducciones, así que prefiero dejarlo así. Yo tampoco prefiero entrar en eso. La cara de Naruto adoptó una cara de póker. Sus ojos tenían una emoción ilegible que no podía descifrar, pero sus párpados bajaron en una actitud aburrida, aunque la cara de póker era bastante evidente. Por lo general era una expresión en blanco. Puede que esté analizando demasiado, pero estoy pensando que su cara de póker significaba que algo malo iba a pasar. O esconde cierta emoción con su cara de póker. Por supuesto, es solo una corazonada. De hecho es uno, dijo caminando hacia él. Dicha cosa parecía petrificada ya que casi fue asesinada, fagué. Este chico. Exclamó Sakura. Por otro lado, Tazuna se echó a reír. ¿Qué niño tan raro? Él rió. Haruno, sé que es un tema delicado para las mujeres, pero debo preguntar. ¿Eres mayor que Sasuke y yo? ¿Es por eso que te dirigiste a mí como este chico? ¿Por qué te? Sakura fue interrumpida por Naruto acercándose a ella rápidamente. Sakura se sobresaltó por la acción. Rápidamente se paró frente a ella y Tazuna que estaba a su lado. Escuché el repugnante sonido de la carne chocando con el metal. Un corte. Odio el olor a sangre que ahora te envuelve y se encuentra siendo capturado por mi nariz. El olor no era agradable, ni tampoco era agradable ver sangre chisporroteando. Todos los presentes se sorprendieron. Sus ojos estaban muy abiertos y los míos, inconscientemente, se habían ampliado significativamente. Naruto. Kakashi-sensei exclamó. Yo. Fue borroso cuando exclamó, aunque escuché claramente lo que Naruto respondió. Haz lo que quieras. Me quedé congelada en el lugar. ¿Era yo diferente? Me encuentro frente a esto y me doy cuenta de lo real que es. Esta es la realidad de un ninja, fui un tonto al pensar que lo sabía, me equivoqué al decir que lo sabía y era diferente. ¿Esto es de lo que son capaces los ninjas? Me quedé mirando la escena frente a mí. Todo apenas comenzaba. Kakashi-sensei se apresuró a entrar en acción cuando se hizo visible a un hombre, tenía una máscara. Mis cejas se fruncieron. Entonces este es el hombre. Naruto. En el momento, escuché apenas decir a Sakura mientras corría hacia la escena. Naruto tenía una espada en la mano. Lo detuvo con sus propias manos, pero eso no significaba nada si estaba gravemente cortado. Sangre goteando, un poco sobre el suelo lleno de tierra. Él la salvó a ella y a Tazuna. No me detuve en el pensamiento en esta etapa del tiempo, sino que opté por agudizar mis sentidos. Mis ojos se quedaron en el hombre que había aparecido justo frente a nosotros. Kakashi-sensei y el otro hombre enmascarado estaban uno frente al otro, listos para pelear. No es tan malo como parece. Fue mi elección, así que mantengan sus prioridades en mantener a nuestro cliente seguro. Esa es nuestra misión, dijo. Él estaba en lo correcto. Bien. Sakura asintió mientras yo hacía la misma acción brevemente. ¿Kakashi-sensei va a pelear solo? Preguntó Sakura con preocupación. Él es más capaz que nosotros, es un junin, dije mientras tomamos posiciones defensivas, rodeando al que teníamos que proteger. Tazuna. Incluso si fuera capaz, parecía serio. No mostró esta expresión cuando luchó contra nosotros, lo que significa que Kakashi-sensei estaba seguro de que sería una pelea difícil. Básicamente, Naruto dijo que simplemente nos interpondríamos en el camino si intentamos involucrarnos y solidificó aún más mi teoría. Zabuza, escuché a Naruto murmurar. Ese debe ser el nombre del hombre. No es de extrañar que esos dos tuvieran problemas, ataque Kakashi, el ninja imitador. También conocido por tener el ojo Sharingan. ¿Entendí bien? Mis ojos se abrieron antes de estrecharlos y fruncí el ceño. ¿Qué? ¿Sharingan? Kakashi-sensei, eso, no puede estar bien. Comencé a reflexionar y antes de darme cuenta, estaba mirando a dicho hombre. Tenía el ceño fruncido y tenía sentimientos encontrados sobre el asunto. Observé como Kakashi-sensei revelaba lo que había debajo de su diadema. Esto podría ponerse feo, así que tendré que usarlo. Espera, ¿cómo puede tener el Sharingan? Es él tal vez. Había silencio y la atmósfera era peligrosa. No solo eso, sino que toda la conversación fue sorprendente. La noticia de que Kakashi-sensei era bastante conocido por su Sharingan fue sorprendente. El intercambio de palabras fue completo cuando el hombre habló. Entró en acción. Recuperó su espada con facilidad tomándonos por sorpresa. Mi cabeza se giró hacia mi costado al verlo intentar atacar a Tazuna con su espada. Voy a tener que matar al viejo ahora. Él fue rápido. Kakashi-sensei no se movió ni pareció entrar en pánico cuando esto sucedió, en cambio, se preparó para atacar. Mis ojos rápidamente volvieron a Naruto. Sus ojos. Recién me di cuenta de esto ahora, pero los ojos de Naruto estaban apagados. En ese segundo se vio en sus ojos un azul opaco y una nitidez peligrosa. Aún no has superado a Kakashi, dijo con indiferencia. Rápidamente vi la mano de Naruto moverse hacia la muñeca de Zabuza, el rubio realmente golpeó en ese punto. Zabuza casi perdió el control de la espada. Por los movimientos del hombre, supongo que quería retroceder, pero Naruto tomó su mano libre. Había hecho lo mismo que había hecho antes, sin esfuerzo lo arrojó hacia la dirección de Kakashi-sensei. Con eso, Kakashi fácilmente agarró a Zabuza, manteniéndolo inmovilizado con una herramienta afilada en su cuello. Wow, logró decir Sakura. ¿Es eso lo que se entiende por trabajo en equipo? En realidad, Shorty tiene algo de coraje, comentó el constructor del puente, lo que no podría decir que fuera un cumplido. Mis ojos volvieron a Naruto. Tuve que mirarlo a los ojos una vez más, para aclarar que no me lo estaba imaginando. Sus ojos azules estaban apagados, pero esa mirada peligrosa y aguda había desaparecido. ¿Lo imaginé después de todo? Esto no ha terminado, dijo tras un silencio. Parece que tienes algo de talento. Zabuza se rió, no esperaba eso de un don nadie. Antes de darme cuenta, su cuerpo se convirtió en líquido. Mientras eso sucedía, la niebla apareció de la nada. Naruto pareció volver a la formación, siendo cauteloso con el entorno. Definitivamente esto fue algo que nos tomó por sorpresa nuevamente, por lo que tampoco podemos tener una imagen adecuada. En ese momento me di cuenta del nivel que tenía que superar. Me acababa de dar cuenta de cuánto tenía que superar para alcanzar mi objetivo. El aura de Kakashi-sensei me hacía asfixiarme al pensar en lo real que era esto. Esto no fue un paseo por el parque. Yo no era diferente a ellos en absoluto. Tengo mucho por lo que pasar. El sudor goteaba mientras contenía la respiración inconscientemente. Nunca antes me había sentido así. Nunca antes había sentido un escalofrío así y era asfixiante. Sasuke, escuché hablar la voz indiferente de Naruto. Mis ojos se detuvieron para mirarlo. Respiré solo para darme cuenta de que mi respiración se había entrecortado. Naruto habló a continuación cuando noté que estaba un poco más hablador de lo habitual. Esto es solo el comienzo. Vencerlo y superarlo requerirá mucho trabajo duro. No te preocupes por el principio, todavía tenemos que llegar al final. Tenía razón, pero algo en sus palabras era extraño. Algo me sorprendió. ¿Estaba hablando de una persona específica a la que tenía que superar? ¿Alguien a quien tuve que derrotar? Quizás sepa sobre él. Bueno hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así dale un me gusta, comenta y suscríbete si no lo estás. Eso me motiva a subir más videos. Gracias por ver y sin nada más que decir me despido de ustedes. Hasta la próxima y adiós.